¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! Esa alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contagiémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con ¡Hola El Salvador! Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con ¡Hola El Salvador! ¡Chau! Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien arrancados El día es martes Hoy sí es martes Hoy sí es martes Ya deben estar en el norte Muchos dicen que hoy es martes Y los martes que no te casen dicen martes Pero hoy es martes de vibras positivas De sonreír porque es gratis Y hoy es martes de invitados especiales Hoy vamos a tener a dos personas Que son parte de la casa Obviamente el chef Frank Arevalo Que va a estar con nosotros Me encanta Y Lore que solamente ¡Chau! 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 Me encanta Es que este me cantió La Macarena Perdón, público Me encanta la Macarena ¿Bailamos? Sí, vale ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Eso! ¡Uno! Pero nos enseña los pasos Porque yo no me los puedo No me los pierdas los pasos Uno, dos, tres, cuatro ¡Cuatro! Esperamos Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Baila a tu cuerpo a alegría Macarena espérense que la van a vivir en la que se suelte pero súper feliz de estar siempre con el público del salvador tan precioso y con ustedes que solamente tengo oportunidad de ahora verlas en la pantalla y a veces aquí de entrada por salida de verdad pero súper feliz para lo que esté como disposición y para el que pueda colaborar siempre gracias hola el salvador feliz que vos estés acá y también que el chef que nos estén acompañando en este martes señores martes bienvenidos ahora el salvador así vamos a arrancar con estas energías con lorena en la casa con el chef en la casa y bueno se pregunto por gilg y ahorita está un poquito mal de salud pero esperamos que el día de mañana se incorpore mientras tanto nosotros estamos listos señores para arrancar este programa estoy muy contento la verdad es que este mi casa y como dice mi querida lore siempre ahora y pues estamos acá y ya quizás en otras asignaciones pero siempre pues viendo muy de cerca hola el salvador así que como efemérides les quiero contar que un día como hoy pero en el dos mil dos el papa juan pablo segundo canonizó al lindo juan diego así que por si no lo sabía pues ahí está yo también un día como hoy a ti también muchas gracias pero en alegría fíjate eso se trae ser periodista se trae así que felicidades a todos los que están desarrollando esta hermosísima profesión a manuel burtos a eduardo navas también por ser productor para el día de la mañana roxana web voy a por fin entre tanto hoy vamos a tener invitados especiales porque vamos a estar tocando un poquito de las anécdotas de los periodistas es que felicidades a todos en su día mira súper chivo hay que felicitar a todos los periodistas de rcm que están en horarios que no son típicos que se se van a meter a los operativos que siempre están ahí informándonos de todo lo que sucede y sólo para poder mostrarnos esas imágenes y sobre todo para que estar muy pendientes de todo lo que sucede en las redes sociales eso y eso te demuestra también el amor que tienen al trabajo que hacen al o sea realmente el amor al periodismo es bastante grande y el ver cómo se se esfuerzan día a día y no importa arriesgar su propia vida con tal de llevar la mejor noticia con tal de tener todo bien y de estar todo a la hora que debe de ser pues qué lindo y felicidades a todos los periodistas a los de rsm por supuesto y a todos a todos los del salvador el inicial periodista porque gracias a nuestra población está enterada de todo de todo de todas y bueno me imagino que vamos a comenzar con la mejor revista matutina de todo el país que es el segundo 5 publicado por el álbum debut de la cantante de pop inglesa sophie el expector el 5 llegó al número 2 en la lista de ventas del reino unido y permaneció en la lista durante 23 semanas en el año 2002 así que qué les parece 2002 los años las cosas disfrutamos de esta ocasión aquí en back in time así se ganan los concursos de baile cualquier parecido con la realidad sí bueno a mí me gustan estos vídeos porque uno hace como una ventana al pasado verdad te das cuenta de cómo se vestían los ritmos que estaban de moda los lugares estaban de moda también pero mira lo gracioso es que estábamos hablando ahorita fuera de cámara de que esto fue en el 2002 y empieza a darle a yo estaba en tercer grado y me dice yo estaba en bachillerato yo estaba casado ya tenía un hijo 11 años o sea ya estábamos viejos no quinto no quinto estaba ay qué chido estaba dos grados antes que tú en qué año te grabaste en el 8 así yo en 2010 ya no se diga cuando estaba de moda esta canción vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa para la primera pausa sí trav이죠 las v sí por ¡Eso! Seguimos en El Salvador y miren, no por gusto tenemos aquí a estas dos personitas que tenemos a la par como invitados, pero especialmente en este momento le vamos a poner toda, toda, toda la atención a la Lore. Porque obviamente hoy estamos celebrando el Día del Periodista y queremos conocer su historia en el mundo del periodismo. Porque sabemos que no es de ahorita, que no solo fue, ay, dejé de volver a El Salvador, me fui para Noticiero 8, sabemos que es un gran paso porque por algo estaban estudiando a Lore, por algo es esforzado, que al fin lo logró, que con mucho esfuerzo y dedicación, pero que hoy sí está haciendo eso, eso que por lo cual estudió. Sí, súper chido. Y qué bonito, cómo empezó todo. Mira, yo siempre me he apasionado mucho por el mundo del entretenimiento de la televisión, porque es lo que he hecho por mucho más tiempo y hasta hace poco, integrarme al 100% de las noticias, pues sí, es un reto bien interesante, ¿verdad? Pero en el mundo del periodismo siempre tenía contacto con la universidad. Comencé, miren, es una confesión que hago con ustedes porque me pasé casi 10 años estudiando en la universidad porque siempre era estudiar y trabajar, pero no es fácil, pero en la parte teórica siempre tenés como esos preceptos, esos conceptos de qué es lo que verdaderamente hace un periodista, cuál es el deber ser, cuál es la función del periodismo y de las comunicaciones. Entonces, ya poder observar esto en un trabajo, poder observar cómo se hace en la vida real, cómo los compañeros lo desarrollan, es súper chivo. Yo he tenido experiencia con los reportajes de Ole El Salvador, que son como un corte más de entretenimiento, pero que también se aplica, ¿verdad? Y lo has disfrutado. Sí, se aprende un montón, a mí me gustó muchísimo. Y también he tenido oportunidad de hacer cobertura de eventos electorales, en dos oportunidades también, dando cobertura a las elecciones de nuestro país. Creo que en el año 2008, si no me... 2008, 2009, no me acuerdo. Lore, y eso... A mí me gusta un montón. Ha sido también para mí un referente, ahora que yo estoy diciendo reportajes de Ole El Salvador, pues me he tenido que llegar a donde usted y preguntar cómo se hacen. Si bien es cierto, los reportajes que se hacen en Ola son de carácter entretenido, como dice usted, pero si quiera si o no tiene que haber una investigación. Claro. Y muchas veces... El concepto siempre está, ¿verdad? Exacto, muchas veces yo creo ahora al trabajar en un medio que cuando nos damos cuenta, la responsabilidad que tiene un periodista de llevar una información objetiva, no es tan fácil, o sea, no se le da a cualquiera. Entonces, quiera sea o no, para mí esos 10 años en los que yo he podido estar 7, desde que tengo de conocerla, donde veo una mujer polifacética, donde de repente sí se mete mucho al área de investigación, pero también tiene tiempo para sonreír, para haber estado en una revista matutina y habernos alegrado. O sea, es mucho, mucho, mucho de hacer, pero en sí no perdió nunca el concepto de investigar siempre como era un periodista. Ah, sí, no, sí, es que yo era siempre bien didáctica, o sea, me gustaba como investigar mucho y que el reportaje más allá de entretener también dejara algo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es bien chivo. Y es de admirar mucho el hecho de hacer ese tipo de cosas en los periodistas. Bueno, yo estaba en un mundo completamente diferente, el periodismo deportivo realmente es otro mundo, es otra cosa, y mi primera experiencia a ver a Dios yo sola, realmente haciendo periodismo deportivo de verdad fue en México. Fue hace poco, realmente tres semanas antes de empezar a trabajar aquí en RSM, y no es fácil, o sea, tenés que tener una estructura, tenés que prepararte, tenés que saber a lo que vas, estudiar a lo que vas, o sea, no solamente vas a llegar, ah, sí, hola, cuénteme, tenés que saber con quién vas a hablar, qué, o sea, es un trabajo, es la trayectoria de la otra persona, es un trabajo de investigación grande, y es de admirar a Lore, obviamente, porque lo hace en todos los aspectos, si quiere científico, lo hace científico, si quiere entretenimiento, lo hace entretenimiento, si quiere noticia, lo hace noticia, o sea, es de admirar mucho eso, pero también a todos los periodistas, que de verdad, como decimos, se parten el lomo para sacar las cosas, y en otros países que si tu nota no le gusta, no la pasan. Es cierto. Y no te la pagan, entonces, aquí tenemos la ventaja, porque así es, aquí tenemos la ventaja de que ahí está, y confían en nuestro trabajo, y es que a la Lore yo las admiro un montón. Ay, no, tan linda, yo las admiro a ustedes también, fíjate que yo pienso que es bien difícil hacerlo del deporte, eso sí, yo nunca he cubierto, fíjate, hacer periodismo deportivo fuera. Lo máximo. Es muy interesante, sobre todo porque es como todo un mundo también, ¿verdad? Ah, pues la voy a llevar un día. Sí, entrename, entrename también, sería bien interesante, porque yo escuchando a Carlos Artiga también me doy cuenta de lo que sucede en las ligas y demás, pero no es como tener background, ¿verdad? De ser una verdadera fan del deporte y venir y comparar y contrastar información, también es súper interesante. Y con eso que dicen también, yo aprendí muchísimo a hacer como enfoque, ¿verdad? Porque reportajes de nuestro país, de lugares turísticos y demás, pues otras oportunidades, otros periodistas lo han hecho, pero el sello que uno le pone o el enfoque que uno le da a veces hace la diferencia. A mí siempre me ha gustado poner como mucho énfasis en aspectos como la música, en algún detalle que te llame la atención, en alguna experiencia, imprimir como una experiencia personal también, eso te ayuda bastante a que la persona, porque uno lleva al televidente a viajar, a este viaje, ¿no? O sea, usted no pudo ir al volcán de Izalco conmigo, bueno, se va a venir conmigo y va a vivir mis problemas y la experiencia y el éxito que se llega al llegar a la cima. Es bien interesante, a mí me llena de mucha satisfacción y por eso es que siempre hablo con mucha emoción, siempre se me llena de sentimientos. Se nota. Sí, me encanta, es que sí, lo disfruto un montón y creo que sí, lo voy a seguir compartiendo, mientras lo pueda hacer, lo voy a seguir haciendo. Sí, la verdad es que interesante porque quieras o no, así como decía Alejandra y Ana Yancy, vienen nuevas generaciones y ustedes están rompiendo ese prototipo de un periodismo investigativo, pero a la vez también con carisma, con catarsis, así que pues felicidades a todos los periodistas, en especial pues a los de acá, los de RSM, por darnos siempre lo mejor de ustedes. Sí, nos encanta, felicidades Lore y es por eso que tenemos preparado para ti algunos videítos, algunas imágenes también de la trayectoria, de todo lo que ha pasado, pero antes de verlo, antes de verlo, yo te quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil? O sea, en realidad, que vos decís, no, esto me costó, yo ya no puedo más, que no sé qué, que no sé cuándo. Mira, frente a... Estuviste como a punto de tirar la toal. Frente a la computadora, o sea, ya redactando, lo más difícil de redactar fue un reportaje que me mandaron a hacer de unos geólogos españoles que venían a estudiar unas payas. Entonces, ellos se habían abierto una, como una especie de zanja, contrataron a una excavadora y cinco metros hacia abajo estaban estudiando las capas de la tierra y la injerencia que tenía la erupción del volcán Caldera en nuestro país. O sea, era bien denso, pero yo decía, ¿cómo le voy a entrar a esto para que todo mundo, que no es experto en geología, lo entienda? Y porque ellos tuvieron ese tiempo de explicarme paso a paso, pero estuvieron conmigo como una hora platicando, yo les preguntaba y yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, fue como, eso fue lo más difícil de redactar, que yo recuerdo en esos momentos. Y lo más difícil de hacer fue tirarme de un puente. Y no digo lo del avión, porque yo siempre digo que he hecho paracaidismo y todo, pero ahí era como, me llevaban, ¿verdad? Yo ya había tomado la decisión y era como, ¡vamos! Pero lo de estar a la orilla del puente y con su propio impulso saltar fue de las cosas muy difíciles. ¿Y lo hiciste o te empujaron? No, yo lo hice. ¿Lo hiciste? Y salté mal, y salté mal, porque caí mal después, porque no tenía que hacer un péndulo, es saltar aquí y hacer esto. Pero yo me fui y me fui para abajo. Y fue como, ¡pájate! ¿Tipo la caricatura? Entonces... La vida no valió nada. No, 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 no. Sí, fue horrible. Yo dije, ¿qué voy a vivir? Pero ni modo, ¿verdad? O sea, tiene el miedo. Solo el hecho de tirarse ya. Sí. ¿Y con los pies amarrados? O sea, ¿fue tirarte con los pies o con arnés? Fue un arnés que era como un chaleco. ¡Ay, ay, es diferente! Y no duele. Bueno, yo tenía miedo porque dicen que de los tobillos duele, ¿verdad? Si vos no te amarran bien, pero el arnés no dolía nada. ¿Y en el fondo qué había? Un río. ¡Rabo! ¡Rabo! ¡Cocodrilos! ¡Lava! Bueno, videos, ajá, que son la mitad como piedra. Un río y de eso no tengo registro, fíjate, no lo guardé. ¿Qué? No lo guardé. Pero eso fue lo más complicado para ti hacer. Sí, lo más difícil que puse en riesgo mi vida, sí, definitivamente. No lo volvería a hacer, seguramente. Pues sí, yo no lo volvería a hacer. Sí, no. Ustedes la próxima semana van a ver algo que yo no lo volvería a hacer, ni aunque me paguen mil dólares. Bueno, si me pagan mil dólares. Pero mira, deja registro. Mira los mil dólares. ¡Hay registro! ¡Hay registro! ¡No, hombre! ¡Hay registro! Y lo vamos a ver la próxima semana. ¿Puede ser como un mini adelanto? ¿Un bebé adelanto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero un reportaje de Guayúa y lo vamos a ver, creo que viernes. Creo que es viernes y que lo vamos a ver. Y, eh, vamos a Reptilandia y la fobia más grande que yo tenga en mi vida son los reptiles. Ok. Entonces, no les puedo explicar. Sí. Puede que les haya proyectado mucho miedo en esa nota, pero de verdad. Ah, le estás sudando ahorita. Sí, no. Está comenzando a sudar. De verdad, romper ese tipo de cosas y te aprendes mucho. O sea, al final es tu trabajo. Y me preguntaban, ¿cómo diablos hiciste eso? A la gente que yo les mandé mi video de lo que yo grabé, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las imágenes de las cosas de Lore. Tiempo de lor, eh. Diferentes situaciones en las que viviste. ¿Dónde fue eso? ¿Qué estabas haciendo? Guatemala, este fue este año. Estábamos haciendo pasta en Guatemala. Es una, este es un restaurante dedicado a, a explorar la cocina del norte de Guatemala. La cocina cobanera, le llaman ellos. Ahí estaba haciendo, a mí siempre me gustaron los deportes extremos. Eso me me encantó. Eso también fue de la, de las últimas experiencias que tuvimos aquí con Guate. Paola me acompañó en esa oportunidad, ella hizo la cámara. Y... ¡Qué bárbara, Paola! Teníamos ahí la facilidad de tener una de esas camaritas que te ayudan a grabar deportes extremos. Y aquí, la broma era que te, que te lavan el, el cable. Esto también hicimos, deporte motor. Así le llaman. ¿En serio? Y me gustó un montón porque entrevisté a una mujer que estaba participando en este deporte, a una de las, de las jovencitas destacadas. Y yo creo que en esa oportunidad chocamos, fíjate. O sea, ella, ella, yo iba con ella y ella iba súper bien, pero parece que quizás porque sabía que había cámara, se puso nerviosa, no sé, o estaba, derrapamos. Y nos salimos de la, de la pista. Nos salimos de la pista. Yo creí que se había salido del carro. Yo dije, ¡ay, no! Además de eso, ¿qué, qué, qué, qué otra cosa ha estado usted en peligro en algún reportaje? Yo a las serpientes no sé por qué, pero nunca les he tenido miedo. Y esa vez tenía, me pusieron una tarántula también. No, no puedo. Qué bonito, ese es el, ay, ¿dónde queda? Cuyultitán se llama ese lugar, creo que, no me acuerdo. No me acuerdo. Íbamos a una granja de patos. ¡Qué lindo! Pekín. Sí, el pato Pekín, que queda aquí yendo para, o el occidente, Fran, no sé. Sí, no, pero es que me contó que iba para allá, me contó de esa granja. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Fue uno de los que más me gustó porque los patos me huían. O sea, que no te dio miedo, no te dio miedo ponerte la boa encima. Ni la tarántula. Ni la tarántula. Quizás un escorpión. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Quizás un escorpión, sí. Vamos a, cuando regresemos después, o sea, la próxima semana. No, reto, ya no vuelvo a hacer, me loca. Cuando regresemos de vacaciones. Cuando pasen las vacaciones, vamos a hacer la expectativa, como Lore reacciona a una boa, y la realidad, como Alejandra reacciona a una boa. De verdad, yo se lo puedo decir mil veces, yo no lo hago. Bueno, a los dos días de eso vimos una en consuma, y yo creo que empeoró mi fobia. Pues es que cuando ya hablas de fobia, es algo que uno no controla, ¿verdad? Que no racionaliza. Yo sabía, me dijeron, no hace nada, y está bien, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero ya cuando es una fobia, uno que sepa que no te va a hacer nada, dice no. Y lo supe controlar, pero porque estaba trabajando. O sea, estaba al aire, no estaba al aire, pero estaba grabando, y era mi trabajo. O sea, a veces el trabajo va antes que cualquier fobia, que cualquier miedo. Pero no lo vuelvo a hacer, jamás. ¿Cuál ha sido? Tírenme de un paracaídas, pero no. Eso me lo va a hacer. Claro, que te dicen, eso no me gustaría hacer. Yo me aviento y ya caigo muerto. Mira, yo llevo años y años, y años de toda mi vida, bueno, yo estudié aviación. Entonces, llevo años y años de mi vida diciéndole a mi papá, papá, yo quiero estirarme paracaídas. No. Cualquier cosa menos eso. No, yo no soy tan extrema como lo de Ana, que le encantan las cosas extremas. A mí no, yo soy más como más tranquilita, más... Mándenme hasta patinar, a ir a las bicis. ¿Puedes patinar? Yo patinar no puedo. Pero es fácil, yo te puedo enseñar. Yo patinar era súper fácil. Y tenía una imagen. A mí mándenme a hacer cosas, a cocinar, no sé, a otras cosas así, pero hacer deporte es extremo. O sea, realmente necesitas esa valentía, el coraje, la gana y todo, sí, no es fácil. Y sobre todo porque vos lo hiciste, porque nadie te empujó. No es cierto, no es lo mismo que te avienten a que de repente tú lo hagas. Y de repente tú estás abajo y decís, no, pero no estás tan alto. Mentira. Unita y verificáis, sí, está bien alto. Ahora, Lore, pero ¿cuál ha sido el reportaje que más? Yo me tiré una vez, yo me tiré una vez, pero jamás lo vuelvo a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer rafting. Rafting. Ah, rafting es chivo. No, ya, ya lo hice y crean... No, no, pero es chivo, o sea, es... Yo lo hice y sin saber nadar, te puedes imaginar. ¿Qué? No puedes nadar. No, o sea, vete que yo lo hice y a medio camino, pero es que las piedras nos aventaban, que mi hermano se cayó, que había que tirarle la pista para que agarrara. Y te dicen, no intentes nadar porque hay piedras, te puedes quebrar y llevas tu casco y todo. Entonces lo que yo hice es, ya no tenía ni un remo ni nada. Yo así, en medio, en el bote, en medio. Ajá, y empezaste. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Porque yo no aguantaba. Yo no aguantaba hasta que llegamos a una zona donde era tranquila, y le dije, a ver, chivo, y que nadamos un ratito y luego no fuimos, pero... Pero ¿qué cosa no volvería a hacer, Lorena Mengíbar, en un reportaje? O sea, no es que no, pero así como está hablando Alejandra, Ana Yancy... Apártelo al puente. ¿Qué cosa es la que... o que fue el reportaje que usted dijo realmente que desgastante, en el sentido, tal vez, físico, emocional, no solamente por lo que se proyectó? Yo, físico, no volvería a subir el volcán de San Miguel, porque eso... Yo desgasté un par de zapatos, o sea, literal, me acabé la suela. Porque subimos, y ese volcán, subimos en una finca, y la finca del café te deja la mitad del volcán. Entonces, las personas me dijeron, va, aquí no hay camino porque este lugar es pura grava. O sea, todo el ascenso al volcán no es como el volcán de Izalco, que tiene un senderito. Sino que ahí es pura grava, entonces llevaban unos lazos, y los lazos eran como que tiraban el lazo. Y después uno se jalaba, se jalaba, se jalaba, y llegabas al punto B, y después así, hasta que llegamos hasta la cima. Entonces, como era súper grande, ya la bajada era como ir así. Es muy peligrosa, la bajada es muy peligrosa. De igual forma, el volcán de Izalco es bastante peligroso. Pero es peligroso también. Yo lo hice, yo lo hice. Otra cosa que hice, no lo vuelvo a hacer. Eso, lo del volcán de Izalco, no lo vuelvo a hacer. Ahí tenemos otras imágenes. Esa era de la feria ganadera, mira. Feria ganadera para el... ¡Ay, ahí está! La tarántula. Pues no se le ve muy, así como contenta. Sí, no, ya me habían dicho que la habían... Ellos le llaman ordeñarla, ¿verdad? Que le habían sacado el veneno. O sea, era segura. Pero, pues sí, uno no pierde el miedo, Fran. Lucía, no les puedo explicar. Sí. Eso ha sido también raro. Entrevista con quién, con los frígués. Con frígués. ¿No le dio miedo? No. Le sacaron el veneno. Le sacaron el veneno, el chato antes. No, ellos no hubo ningún problema, tuvo buena química. Ay, este fue mi favorito de todos los tiempos. El qué hiciste. El mejor reportaje de toda mi vida. Una exposición de Hello Kitty. Ah, sí. Porque la embajada de Japón trajo una exposición donde venían algunos de los personajes más icónicos de la cultura japonesa. Ustedes saben que yo amo a Hello Kitty. La amo a Hello Kitty. Entonces, estaba la cama de Hello Kitty. Aquí hay una pregunta de parte de la productora. Vamos a dejar aparte eso. Lorena, ¿a quién le ibas al mundial y por qué? Yo le declaré oficialmente y públicamente que iba a Egipto por Mohamed Salah. ¿Te gusta? El jugador me gusta porque yo una vez leí su historia y a pesar de que tiene como orígenes súper humildes, él había hecho fundaciones y había apoyado también a la educación y demás. Lore, Lore, Lore. Me llamaron de un periodo y cuando yo dije Salah. Lorena está vinciendo, Chef, no le crea, no le crea. No, 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 pero como ya había salido, le hiciste a un momento. Es que en ese momento, Egipto se fue en la primera. No, dice que le iba a la con, dice que le iba a la con, por ejemplo. Y también le iba a Japón, por ejemplo, pero le iba a Japón por ahí lo quité cuando estaban jugando contra Bélgica, creo, ¿verdad? Y que ellos salieron. Sí. Entonces, en esos momentos, Japón iba como con dos goles de ventaja y todos se remontaron al partido. Ay, no, ya van a perder, Japón. Yo decía, sí, Japón, porque ya estaba, o sea, afuera ya estaba Egipto. Y vos leí, el inicio. Elokiti, 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 elokiti. Y de repente, plof, dos goles, tres goles más. Adiós, elokiti. Adiós, elokiti. Adiós. Y el que más, el que más te desgastó emocionalmente. Porque hay, hay, hay notas, hay reportajes, hay momentos que emocionalmente te desgastan y terminas, o sea, llegas a tu casa y es, uff, necesito un baño. O sea, no, ajá, o sea, del, uff, terminé. O vas en el carro y se te va saliendo la lágrima o cosas así. ¿Qué fue lo más difícil? Mira, fíjate que por la naturaleza del programa no nos dedicamos exclusivamente a sacar como historias así de personas. Tan heavy. Tan duras, ¿verdad? Que uno a veces ve en los informes de las noticias, pero a veces sí tenés oportunidad de platicar con una u otra persona que te ayuda para A o B motivo y te cuenta su historia de vida o en el camino, en lo que vas en el carro, te platican un poco sobre lo que hacen y uno toma a veces la reflexión de platicar en el camino con su camarógrafo y dice, no, mire, qué yuca la historia de esta persona o qué emprendedor esta persona. No recuerdo ahorita en esos precisos momentos quién, pero sí, más de alguna vez, era como un niño muy talentoso o una señora que era como llamaba mucho la atención por cómo quería a sus hijos. O sea, hay un montón de cosas que le llaman mucho la atención. A mí, en mi caso particular, ¿verdad? Lore, yo tengo una pregunta, más bien una pregunta, quizás una solicitud. Hay mucha gente que yo la veo, yo la sigo en las redes sociales, es una persona muy activa y mucha gente le admira. Ahora, creo yo que ven lo bonito de estar en la televisión, de ser una persona preparada, pero qué consejo le puede dar usted a todas las personas que quieren estudiar esta carrera, que creen que quizás es estar en la tele o que es quizás fácil. O que creen que es una carrera fácil y por eso le decido. Exacto, y que dicen, está llena de fama, de glamour, miren a Lorena, qué guapa y todo. ¿Qué consejo le puede dar a esas personas que hoy por hoy quizás la venga usted como referente? Mire, me encanta que me haya preguntado eso porque muchas personas, cuando tengo oportunidad de dirigirme a los estudiantes de periodismo o de comunicaciones, me lo preguntan, ¿qué consejo les doy? Que no hayan, persigan sus sueños, sean los mejores en lo que hagan. Muchos dicen, es difícil, sin tener contactos, no vas a tener oportunidades, pero si uno persigue lo que le gusta, lo que ama, porque es una vocación, no es fácil. Alguien me dijo que el único momento glamoroso de la televisión eran los 30 segundos que aparecías al aire, que todo lo demás era puro trabajo y es cierto, porque ustedes saben que la producción de un programa al aire tiene muchísimo trabajo y nada de eso se sostiene si vos no tenés pasión por lo que haces. Entonces, lo que sea que vayas a hacer, que sea con pasión, sea periodismo, sea que te dediques a la cocina, sea que te dediques a hacer videos, lo que sea, que tenga usted mucha pasión y que entregue su 100% y téngalo por seguro que con perseverancia y disciplina lo va a lograr. Eso es declarado, ley de vida. Si uno trabaja por lo que quiere y tienes disciplina, lo vas a lograr. Y como decimos, uy, se me quedó la voz, como decimos, no sentís que es trabajo. No, para nada. O sea, si es cansado, si es desgastante. No, lo disfrutás. Lo disfrutás. Bueno, yo que he tenido que cambiarme, a mí el mundo me cambió hace cuatro meses, o sea, me refiero a... Claro. El deporte es bien estructurado, el deporte ya tiene un calendario, el deporte ya está ahí y tú sabes cómo va todo. Obviamente es un orden muy diferente porque ya sabes una semana antes qué partidos van a haber, qué cosas van a haber, qué coberturas vas a llevar, qué tipo de cosas vas a hacer y ya llevas un ritmo y es difícil, o sea, porque al final de cuentas, bueno, yo me perdía cumpleaños, me perdía cosas, porque me tocaba ir a Metapan y casi muero en Metapan y cosas así, pero pasar al mundo del entretenimiento también te das cuenta que no es fácil, o sea, porque es así siempre, y es chivísimo. Nunca estás, yo me acuerdo que cuando entré, yo también tuve la oportunidad de entrar a Noticias y es como, no hay vacación, o sea, realmente no hay vacación, tu familia se adapta tanto y al principio, a los primeros años, es como, Anayansi iba a tener libre, Anayansi iba a tener libre y llega un punto en que tu familia ya no te pregunta si tenés libre o que saben de qué pasas trabajando, pero saben de qué te entregás a eso, o sea, es totalmente, la televisión es algo bonito, si es sacrificado y lo que decía Lorena es cierto, solo son cinco minutos porque la gente no ve todo lo que hay detrás, o sea, no ve a la gente también que está contigo, si hay que correr, el cámara tiene que correr, o sea, todo eso. O si hay que esperar, Anayansi, tenés que estar ahí media hora esperando a que te atiendan. Claro, claro, por supuesto, o sea, tiene, pero aparte de todo eso, no lo vamos a asustar porque se está estudiando comunicaciones y dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero, es súper bonito, realmente es súper bonito, es una de las profesiones que, u oficios que más nos encantan en lo personal porque yo nunca creí, yo estoy de educación parvularia, yo me gradué de educación parvularia, nosotros salimos de la misma aula, super bien, salimos de la nacional, y, o sea, nunca me imaginé que mi vida fuera a dar un 360 grados, realmente eso es algo diferente y yo me enamoré de la televisión, yo me enamoré de esto, de la gente y de todo lo demás, me encantan, Anayansi, que linda. Ay, sí, a mí también, pero también amo a los niños, también me enamoré de los niños y yo no espero descartar en algún futuro también ejercer como docente. Total, mi mami es profesora y trabaja con niños. Está bonito. Después de que vienen de parvularia y les enseña a leer en primer grado. Ay, me encanta. No, pero bueno, mi querida Lore, de verdad, gracias, porque para nosotros es un ejemplo. Yo recuerdo cuando usted venía de hacer las notas, 10 años, o sea, la gente, o sea, creo que al final es. Increíble. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dice la gente? Ay, sí, que están en la tele, bien chivo. No, no, no es solamente de estar en la tele, sino de estar preparado. Lorena Mejíbar es un gran ejemplo de que yo recuerdo cuando venía cansada, que después tenía que redactar, que tenía que editar. Bueno, una vez amanecí, Fran, qué terrible. Tenía que estudiar también. Sí, no, espérame. Y después de, o sea, yo te estoy contando lo que miraba aquí y después tenía que salir volando, tenía su relación, tenía que estudiar, o sea, complementar todo eso. No es solamente estar sentada aquí en un noticiero y decir, ah, qué chivo, ella lo logró. O sea, es constancia. Ay, sí, súper bien. Pero qué bonita esta reflexión, ¿verdad? Al final, reconocer el trabajo de periodistas, qué bien que me preguntan a mí de mi humilde experiencia porque es bien pequeña, pues, en comparación a otras personas, pero qué gusto que también les puedo compartir parte de hoy. Y ya vamos a conocer también experiencias también de grandes periodistas aquí de RSM que tienen toda una gran trayectoria y que lo que yo quiero preguntarles es que si les ha tocado que cubrieron una protesta donde los pueden cerquear una bala, o sea, entre otras, entre tantas cosas. Todo esto, señores, lo vamos a tener acá porque tenemos grandes personalidades de la televisión que vamos a entrevistarlos. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero ya estamos con más aquí en Juan El Salvador. ¡M.G.! ¡No, canines! ¡M.G.! 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 No se quería venir Aquí veniste Tenemos un anuncio Antes de continuar con el desarrollo ¿Punto? ¿Abro paréntesis? Quería enviarle un saludo a mi querida suegrita Que está pendiente del programa Doña Vilmita Barrión Me está enviando un mensajito Diciéndome que ella es fiel televidente Y hoy que estoy aquí al aire me está describiendo Así que le mando un beso y un gran abrazo A su herida la amo muchísimo Gracias por estar pendiente Sí, usted tiene un hijo de 10 Sí, lo máximo Cierra paréntesis Cierra paréntesis, punti aparte Cambiamos un poquito de tema y nos vamos a hablar El chef, no sé si sabías lo haría Pero ya no nos cocina aquí Ya no Ya no le importamos No, no, no es eso Ya vale, los de hola aquí Nada de comer He ido a buscar ideas Se fue a explorar posibilidades gastronómicas Exacto, para después ir a desarrollar acá Yo vi una foto de él cuando empezó En Olor El Salvador hace un par de años Y yo creo que va a quedar igual O peor que No, no, no Sí, los dos están flacos Ah no, pero estamos así, tratamos Los tres estamos flacos Es cierto, es cierto Mira, así al final era como Y yo No, es cierto, mira, está súper delgado He bajado 20 libras Súper bien, te felicito Muy bien Ahora, hoy sí vamos a subir un par de libritas Por favor Y es porque Por favor, pero la próxima me lleva Porque yo sí quiero comer así A vos que te gusta mucho México Supongo que sabes de la cultura Claro, claro, claro Y que hubo una persona muy famosa Llamada Frida Kahlo Ah Que tuvo una relación con Diego Rivera Exactamente A través de los años se ha hecho pues algo de mucho culto popular Y acá en El Salvador usted puede encontrar un pedacito de México Y un poco de la esencia de Frida En un restaurante Muy rico ¿Qué es el rol? Veamos Hoy vamos a visitar una historia fantástica No solamente por lo cultural Sino que además porque encierra una historia de amor Hoy vamos a conocer Frida Mía ¿Quién es Frida? Frida Kahlo, usted sabe Pero dentro de todo eso existe una historia de amor Así que, acompáñame Hola Frank, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por venir Gracias Bueno, sí, mira qué bonito está acá ¿Qué te parece? Bonito, realmente muy, muy mexicano Pero, bueno, Frida ¿Por qué Frida? Es un icono mexicano, ¿verdad? Entonces decidimos Encontrar a alguien que nos representara A Mauricio y a mí Ya sabes que te he contado, ¿verdad? Mi novio, yo Hemos puesto este restaurante con tanto amor Para los salvadoreños Porque es una experiencia única Y yo sé que vas a sentir la diferencia A todos los restaurantes que tenemos en el país Bueno, sí, mira La verdad es que la historia de Frida y Diego Es súper, súper bonita Sí Me imagino que algo hacía de ser la historia tuya Con Mauricio Es correcto Así que vamos a ir hablando acerca de eso Pero también tengo hambre ¿Veas? Te dejo este menú Para que vayas checando Todos los platillos que tengamos Y decidas el que más te pareja Vale, ok ¿Me puedo sentar entonces? Séntate Hola Francisco, con permiso Gracias Te traigo nuestras tosticarnes Que es la especialidad de la casa Con nuestra carne especial de la casa Que se llama Frida Este tipo de carne Viene de tradiciones de mi familia Como te contaba Somos mexicanos Y las recetas Son auténticamente de mi familia Hemos tratado de conservar los sabores ¿Verdad? Incluso el chorizo que vas a probar ahorita Es importado desde México ¿Así? Es correcto Entonces es una combinación de sabores Con queso Y aguacate Que hace una combinación súper deliciosa Y un toque ¿Verdad? De nuestro pico de gallo Que es como un chimol Como lo conocen aquí Solo que nosotros lo diferenciamos Porque le ponemos un poquito de jalape ¿Te gusta el picante? Sí, sí, sí Ya hemos tenido otras experiencias antes Ahora Vaya Ya tenemos acá pico de gallo Las tosticarnes ¿Este plato de dónde dejarle? Es de Zacatecas Zacatecas Es propiamente del municipio Bueno Del estado ¿Verdad? Porque ya en México se llaman estados Que se llaman Zacatecas Mi familia es de allá Y es por eso que hemos traído este platillo de El Salvador Porque en ningún restaurante mexicano De aquí de El Salvador Lo van a poder probar Ok ¿Dos ticardes? Dos ticardes Y tenemos acá cuatro salsas ¿Cuáles son estas salsas? Aquí quizás están un poquito en desorden Te la voy a ordenar Esta es la que no pica Ajá Esta es de jalapeño Esta es de habanero Y esta es de cola de gallo Bueno Yo ya he tenido cierta experiencia Hasta con chiles Así que de verdad Al día siguiente Todavía la boca no la puedo cerrar Vamos a poner ahorita Pausa ¿De dónde nace? O sea ¿Te lo inculcaron tus papás O tus abuelos? ¿Este amor por la cocina Para tú traducirlo en un restaurante? Cuando Bueno Cuando mis papás Se mudaron aquí a El Salvador ¿Verdad? Ellos pusieron un restaurante mexicano Al final de todo Tuvieron que cerrarlo Por muchos problemas Entonces quizás a mí me quedó esa idea De volver a hacer ese sueño de mis papás Entonces conocí a Mauricio Que es mi novio Con una mente emprendedora Igual que yo Y con locuras en la cabeza De hacer algo nuevo Y presentar platillos en El Salvador Que no conocíamos Eso está buenísimo ¿Te gustó? Es que es muy rico Entonces al final dijimos Bueno Hagamos una mezcla Vos sos mexicana Yo soy emprendedor Tú también sos emprendedora Hagamos algo bueno Y nació esta idea Pero ¿Por qué? Bueno Imagino O sea Frida Y te tengo un reto ahorita Dentro de Ya lo vamos a ir viendo Pero bueno Acá Me gusta ¿Qué queso se está ocupando Para hacer las hostias carnes? Es un quesillo De mi cara bueno Ok Es que está bien chicloso Y ha ligado bien Sí Todo ¿Con qué podemos acompañar Este plato? La comida mexicana Se tiene que acompañar Con mezcal Propiamente ¿Qué es mezcal? Porque siempre lo he escuchado Yo no es que sea novelero Pero sí En las películas En las novelas Siempre hablan del mezcal ¿Qué es el mezcal? El mezcal Es muy parecido Al tequila ¿Verdad? Aquí en El Salvador Se tiende a confundir De que la diferencia Solo es el gusano Del mezcal No sé si has escuchado Esa historia ¿Verdad? Pero hay muchos mezcales Que no lo traen Siempre es Al igual que el tequila De agave azul Solo que ese agave Es sembrado en Zacatecas ¿Verdad? Si El tequila El agave Es sembrado en Jalisco Entonces Son diferentes El es el mismo agave azul Pero sembrado En diferentes estados Eso significa Y es por eso Que Se le tuvo que poner Otro nombre ¿Verdad? Y así nació el mezcal ¿Querés probarlo? En realidad Se tiene que tomar De a poquito ¿Verdad? Porque se tiene que Sentir el sabor Y disfrutarlo ¿Verdad? Ok Entonces es mentira Eso es un tabú Que estamos rompiendo acá Que se tiene que tomar Para adentro Y hasta el fondo No Para hasta el fondo Y hasta atrás No Se tiene que probar De a poquito Para saborearlo Así como el whisky Ok Ok ¿Cómo se hace entonces Arlene? A ver Contame Yo te sigo Tenés que ponerle La sal A tu limoncito Ok Sal al limón A los dos lados Ok ¿Qué más? Y ahora De a poquito Limoncito Espérate ¿Y saludita? Nada ¿No? Vamos a hacer ¿Verdad? ¿Te preguntas? Sí Tenemos que brindar Por Frida Ok ¿A la salud de Frida? Salud por Frida Ok Y así Y así Vean ¿Vean? Comés Otro traguito Y así De amor Así No te sé que no No soy mucho De mezcal O sea Es la primera vez Pero qué buena onda Porque estoy aprendiendo Gracias Gracias Y qué bonitos se miran Estos son los tacos De los que te hablaba Que son cerdo adogado Cierto Es un poquito rojo Y es lo que le da El chile que te comentaba No tiene ningún picante Pero sí Es un sabor súper rico ¿Verdad? Y le da como ese toque Anaranjadito Rojito Ok Bueno Vamos a probar Mmm Cierto Qué ricos están Son muy buenos Y la verdad Que es de uno De los tipos de carne Que más se pide Porque aparte Nosotros tratamos De venderlo ¿Verdad? A los clientes Y ofrecerlos Porque son súper deliciosos Ahora yo quiero Que ustedes Ya hablamos de Arlet Pero ¿Y quién es? Mauricio Pues ve Aquí está Mauricio Mauricio ¿Cómo estás? Hombre, gracias Esto es ¿Qué Arlet? Una margarita Cilantro jalapeno ¿Verdad? Es como la bebida Todo tiene chile acá Ajá ¿Por qué? No, pero si no quieren chile También hay opciones Ah, bueno ¿Verdad? O sea, para que el cliente No piense que todo Lo damos con chile Yo sé que hay muchos salvadoreños Que no comen Entonces damos Las diferentes opciones Con chile o sin chile ¿Verdad? Esta es la especialidad De la casa En margaritas Tiene un toque de cilantro Como jalapeño Él no pica tanto ¿Verdad? Porque al final Tiene tequila Y son como dos sabores Como muy extremos Entonces tratamos De ponerlo No es mezcal Este es tequila Ok Bueno ¿Qué más? Los quehaceres de la vida Y este igual Solamente ya me lo tomo O le tengo que echar chile también No, no, no ¿Verdad? ¿Verdad una salsa? No Salud Salud Ay, qué rica está Y ahí está Y ahí está Ya tenemos acá Nuestro tercer plato Mi estimada Arleth ¿Qué nos puedes contar Acerca de este burrito? De burrito no tiene nada Es un semejante burro Miren el plato nada más Está grande O sea que esto Queda a alguien Completamente Bien satisfecho ¿Qué nos puedes hablar de él? Como te comentaba Es un burrito Especial Si, bueno Estábamos hablando De lo de la crema Es tradición familiar Que nosotros le ponemos la crema Hay clientes Que lo pueden pedir Sin eso Y no hay ningún problema El tipo de carne Es un pollo Nosotros le llamamos Colorado Ah, mira, espera, espera Antes de que sigas Con el pollo colorado Cómo se come O sea Cómo lo come un mexicano O sea Lo come con tenedor Eso se tendría que comer Con cubierto Porque Por la crema Ah, ok ¿Verdad? ¿Verdad? Si se da cuenta Arleth es una chava Súper llevadera Mauricio también Igual, bueno Mi estimada Lucy Que fue la que nos trajo Los platos Son personas que les pueden Contar un poquito De la historia Del porqué de Frida De Frida Kahlo Representada acá Es un ambiente muy cómodo Muy bonito Y colores vivos Así le gustaba a Frida También eran colores Muy vivos los que ocupaban Pero ¿Dónde encontramos a Frida Mía? Bueno, nosotros Nos pueden encontrar En redes sociales ¿Verdad? Como Frida Mía SB Tanto en Instagram Como en Facebook Y ahí pueden buscarnos En Waze En todos los sitios ¿Verdad? Como Frida Mía Restobar Para ubicarnos Y que sea más fácil El llegar al restaurante Ok Bueno, cuando dice Restobar Es porque si se dio cuenta Se echan buenos también Cócteles Sí ¿Verdad? Están muy ricos ¿Tenés alguna Medicina en que los viernes Se pone así Medio sabrosón acá? Estamos implementando Los tributos ¿Verdad? Artistas en específico Próximamente tenemos El 27 Que es viernes 27 de julio Un tributo a Selena Y Shakira ¿Verdad? Los invitamos a todos De igual forma Tienen que estar pendientes En nuestras redes sociales Porque Tenemos promociones Bueno, ahorita Estamos implementando Lunes, martes Pilsen, Eddie Golden A un dólar ¿Verdad? Karaoke Y muchos eventos más ¿Verdad? Pero estén atentos A nuestras redes sociales Para que nos visiten ¡Verdad! 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 Ahí está No te voy a dejar Valiendo con las canciones No te voy a dejar Valiendo con las canciones Siempre va un paso adelante Pero ¿saben quién También va un paso adelante? ¿Quién? Somos nosotras Olé el Salvador ¿Saben por qué? Porque nosotros Le queremos regalar A ustedes Vea lo que va a sacar Ey, ¿por qué a mí no me viste? No Que no es para vos Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vaya, mire Tenemos pases De Luna Park Luna Park Para que los vaya a disfrutar A consuma Los queremos regalar Los queremos regalar Lo vamos a regalar Por medio de llamadas ¿Sí? Así que pendientes Porque esto va a ser Más adelante Cuando terminemos De ver La nota del ambiente De cómo se encuentra Ahí en Luna Park Así que vamos a ver Super cool Ven El Tagadá Es sinónimo De fiestas agostinas Y Luna Park Lo sabe muy bien Por eso Este parque de diversiones Decidió traer la atracción Que llama a muchos A subirse Y a otros A disfrutar De las caídas De los participantes Una experiencia muy bonita Y la lluvia no golpe Porque ahí Si uno no se sienta mal Pues pega uno Bueno A mí me pegaron En las costillas Porque me pegaba Con las rodillas De otro Que los Zangoloté Todo a uno También está Este juego mecánico Conocido Por los encargados Como el Power Que ofrece adrenalina Al máximo Invitamos también A todas las personas Que están aquí alrededor Que acerquen Y hagan la motivación Y que ponen su adrenalina Subiendo esos nuevos mecánicos Que hemos traído nosotros Y les vamos a dar Un precio accesible Para que todos los podamos subir Tanto como los pequeños Como los grandes Luna Park Está ubicado Justo después del anfiteatro Del Centro Internacional De Ferias y Convenciones Si usted ingresa Por la entrada principal Está al final De Consuma 2018 Así que no hay límite Para la diversión El reto Es hacer que toda su familia Disfrute La primera vez que vengo Después de hace 13 años Pero, wow Ha cambiado bastante todo ¿Es un buen lugar Para disfrutar con la familia? Completamente No hay por qué decir Que El Salvador es feo Es lo más hermoso que hay Ay, bien rico Aquí se divierte Está muy bonito ¿Y se ha subido a varias O es la primera? No, en todas me subía ¿Aprovechando? Pues hay que aprovechar ¿Qué es lo que más le gusta? Me gusta venir con mi familia Para venir a festejar con ellos Todo Los precios son accesibles Puede disfrutar de su juego mecánico favorito Por un dólar Uno cincuenta o dos Ahí está Gracias a Lune Park, señores A marcar Hoy sí Si usted se quiere ganar Estas entradas Necesitamos tres Tres personas, ¿sí? 25, 60, 12, 77 Es el número que usted tiene que marcar Ya Para que usted se lleve estos pases ¿Cuánto les vamos a regalar? Cinco pases por persona 25, 60, 12, 77 Para que llamen y puedan ir a Luna Park A divertirse Nosotros ya nos dimos una vuelta Hemos ido el viernes Fuimos ayer Fuimos ayer Vamos a ir ahora Vamos a ir ahora Los tips como no Cómo vamos a hacer en estas vacaciones Para comer rico Así que llámenos 25, 60 25, 60, 12, 77 Este es el número que tiene que marcar Para que usted se lleve algunos pases Para ir a Luna Park Para que los vaya a disfrutar en consuma Miren, yo hubiera sido O sea, hubiera sido tan feliz con todo esto La gente que nos está viendo ahorita Si usted va a ir a consuma Y quiere ir a subirse a las ruedas Gabriela Vázquez quiere ir a las ruedas Y está en la línea Gabriela Buenos días Hola ¿Desde dónde nos llama Gabriela? De Antibuscatlán ¿Desde dónde? Ah, de Antibuscatlán Perfecto Gabriela, gracias a quien usted se va a subir a las ruedas A Luna Park ¡Eso! Bien, Gabriela Aquí tiene sus pases Y los puede venir a recoger Aquí al edificio Bicentenario Que está sobre carretera Panamericana ¿Sí? Venga, antes de las 12 Y si no, de 2 a 5 ¡Eso! ¡Yay! Ya tenemos las 5 primeras Faltan 2 personas más 2 personitas más 25, 60, 12, 77 El número está en pantalla Para que usted pueda llamar Y llevar a sus hijos Para que se vayan a dar una vuelta Por... Es que me da la risa Qué bono Tenía Es que sabe Señora productora Y a mí no me puede regalar Uno fuera Y no subirme No Usted se va a ir a trabajar Ahora con Zumba No Para una rosa No porque Yo me quiero subir Ah, tenés a tu hermanita, ¿verdad? No, mi hermanita Mi papá Me va a mandar por un tubo Si le digo que me voy a llevar A mi hermana Yo ayudándote Para que te dieran los pases Fíjate Pero la voy a llevar Ya perdiste su oportunidad Tenemos al teléfono A Cristian Cristian Yo la quiero para mí Cristian, hola Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, brocías ¿Dónde nos llamás? ¿Está bien? ¿Y ustedes? Bien Súper bien ¿Desde dónde nos estás llamando, Cristian? Mexicanos ¿Desde mexicanos? Ok ¿Tienes ganas de ir a Consuma? Sí, así es ¿Vas a ir a comer el Hotel Loco? No, eso más ¿No te gusta? Ay, a mí me encanta Dios mío ¿Sabes qué? Te voy a dar cinco tickets para las ruedas Pero gracias a quién son Aluna Park ¡Eso! Bien, bien Felicidades, Gabriel Así de fácil Tenés que venir al edificio bicentenario A traer estos cinco tiquetitos Para que te puedas ir a subir a las ruedas Son súper chivas Ya nos subimos con la Anima Nani Nos la pasamos súper bien Y tenemos una Y yo viéndolo, Bea Como que En serio le va a dar risa En serio le va a dar risa lo que fuimos a hacer Le hemos pasado súper bien Sí, le hemos pasado increíble En Consuma Así que una persona más 25, 60, 12, 7, 7 Que se quiera ganar cinco Tiquetitos para ir A Luna Park A divertirse en las ruedas ¡Arelie Rodríguez! Buenos días, Arelie Quisiera ganar unos pases Nos encanta ¿Desde dónde nos llama? Desde Salvador Perfecto Mire, y va a llevar a sus hijos Están estampados Y va a llevar a sus hijos A sus sobrinitos Sí, sí, sí Claro, claro Si me regalanos pases ¿Y gracias a quién le vamos a regalar estos pases? Bueno, hay problemas de señal Pero no se preocupen Usted tiene sus cinco pases Ven al edificio bicentenario De RSM De Canal 12 A traer sus cinco pasecitos Ya tenemos tres ganadores Más adelante vamos a seguir regalando Porque miren Más adelante vamos a seguir regalando Tenemos un montón Más gracias a Luna Park Sí, mientras tanto nosotros hacemos una pausa Y volvemos con más Yo quiero ¡Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador! Continuamos con más de Ola El Salvador. Miren, en el Día del Periodista le hemos traído a alguien, pero 10 señores, y es que vamos a recibir aquí en la Casa de Ola El Salvador a Julio Guevara. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Ustedes saben, lo han visto en Noticiero Hechos, periodista de Noticiero Hechos. Y bueno, Julio, queremos empezar esta entrevista primero felicitándote. Así es. Agradeciéndote también por tu labor, que a veces suele ser muy arriesgada. Pero la verdad es que nosotros estamos felices de tenerte aquí. Y nosotros quisiéramos realmente que nos comentes cómo te sentís. Nos dijiste que llevas 11 años haciendo esta labor, siendo periodista. Así que los micrófonos son todos tuyos. Gracias. Bueno, ahora a mí me van a preguntar. Sí, te vamos a preguntar. Hoy va a ser el reloj. ¿11 o 12? No, 12. Precisamente anoche, cuando me invitaron acá, comencé con los deditos a sacar cuentas. Sí, 12 años en realidad. O sea, hasta me quedé un poco sorprendido de ver qué rápido pasa el tiempo. Porque 12 años, o sea, se dice fácil, ¿verdad? Y rápido. Pero no, es una gran experiencia la que uno vive acumulando a diario. Porque ahora en la mañana aprendí algo que no lo sabía ayer. Y estoy seguro que mañana voy a aprender algo que ahora no. Entonces, así va esto. Ya 12 años comencé en un canal que ahora es aliado de Canal 12. Yo comencé en Chalchuapa. Antes era Canal 24, ahora en GoC TV. Es de los aliados de Canal 12, de Noticiero Hechos. Luego me vine para San Salvador. Y ahora estoy acá. Bendito Dios. 5 años en Noticiero Hechos ya. Precisamente ahora regreso de mis vacaciones, de mis 5 años en Hechos. Y me imagino que a través del tiempo has logrado coleccionar muchas historias acerca de la realidad nacional. No todas son buenas y muchas veces no estamos de acuerdo con lo que vivimos. ¿Cómo es que un periodista puede manejar la objetividad en la noticia sin caer en algún sesgo? Bueno, mira, todos dicen que el periodismo es complicado, que el periodismo a veces nos detienen, nos amarran. Pero en realidad, les voy a contar una experiencia. Hubo un tiempo y eso hace como unos 10 años, una señora en una zona rural me agarró el micrófono y me dijo ¿Qué bendición la que usted tiene? Porque con eso le puede preguntar al presidente lo que nosotros quisiéramos que nos respondiera. O sea, parece un poco una pregunta normal, pero a mí me hizo reflexionar bastante. Entonces, es cierto. O sea, es cierto porque ustedes le quisieran, bueno, pero ¿y por qué esto? Pero tenemos la oportunidad nosotros de hacerle las preguntas a las personas que en realidad el pueblo necesita conocer. Y entonces, con base a lo que me preguntas, tenemos que estar informados. Tenemos que estar informados, pero sin perder los pies de la tierra y conocer el clamor del pueblo. Porque al final de todo, el objetivo de nosotros eso es llevarle la información a la población tal como es. ¿Por qué razón? Y voy a ser sincero. A veces los funcionarios hablan muchas cosas, pero de tanto que hablan, ¿qué le interesa al pueblo? Entonces, ahí están nosotros los periodistas, saber elegir en realidad, saber qué es lo que le está afectando a mi comunidad, saber qué es lo que le está afectando a mi pueblo y con base a eso comenzar a cuestionar y elaborar una nota. ¿Hay libertad de prensa? Yo digo que sí, en realidad. Hay libertad porque nosotros lo vemos a diario en el trabajo que realizamos, pero el enfoque es ese, no perderlo. Yo hace poco estaba con unos jóvenes del diplomado, RSM, y platicaba eso con ellos, que no tenemos que perder el enfoque. ¿Por qué somos periodistas? No somos modelos. Nos tomamos fotos. Sí, claro, nos tomamos fotos. ¿Quién no? Pero no somos modelos. A veces se tiende a perder la esencia del periodismo. Cuando yo entré a televisión, mis compañeros eran todas aquellas personas que yo admiraba en televisión. Y cuando veía a fulano, a ella, a él, y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora soy parte de ellos. Entonces, una gran emoción. Y ahí, bueno, a sacar experiencias, aprender de ellos. Porque así como yo los admiraba, bastante gente hablaba de ellos en la calle. Digo hablaba porque la mayoría ya está afuera, ya está en instituciones, pero han dejado marcado el periodismo acá en el país. Tenemos el caso de compañeros acá en el canal de amplia trayectoria, Manuel Burgos, Porfirio Mercado. O sea, que vienen desde hace años y que todavía nos están inculcando. Y si ellos hicieron un periodismo objetivo y que a muchos, muchos envidiamos ese tipo de periodismo, entonces ellos son nuestros maestros en este momento. Pero el problema es que si vengo yo y en este momento, como un periodista nuevo, quiero imitar a un joven que está comenzando y que prácticamente le tira a la moda, y eso lo digo por un artículo que leímos hace poco con uno de mis jefes. Entonces, ahí no. O sea, no tenemos que separar la realidad del pueblo a la hora de hacer nuestras noticias. ¿Por qué razón? Las historias que tenemos. Bueno, ya en 12 años, se imaginan ustedes, todos los días es una historia diferente de nosotros en la calle, ¿verdad? Pero sí, la experiencia es satisfactoria en realidad. Gracias a Dios, estos 12 años nos han servido no solamente para informar, sino también para ayudar, porque ese es otro objetivo que nosotros tenemos, que gracias a una nota que nosotros podamos realizar, puede cambiar la realidad de determinado, no solo persona, quizás también de una comunidad entera. Julio, se dice que la primera cobertura nunca se olvida. ¿Cuál fue? Mira, ahí me pusieron a prueba. Recuerdo que en el canal de Chalchuapa, quien fue mi jefe en ese entonces, me dijo, se había formado una cárcava, ni sabía que era cárcava en ese entonces, y yo andaba vestido formal. Me dijo, vengase así, me dijo, va a disfrutar lo que vamos a hacer. Cuando llegamos, y yo ojalá me esté viendo para que recuerden, vamos a disfrutar lo que vamos a hacer. Me dijo, yo bien contento, más que me había dado el micrófono. Ay, yo como una gran cosa llevar ese micrófono. Cuando llego, miren Chalchuapa, la calle de la Magdalena, una cárcava, pero es que era, no crean que un bache, es que era una mega cárcava. Y bajamos, ¿por qué razón? Porque habían llegado noticieros nacionales, me refiero de acá de San Salvador, pero se habían quedado arriba, y entonces él me dijo, si todos se quedaron arriba, nosotros tenemos que mostrarle otra noticia a la gente, porque ¿para qué vamos a hacer lo mismo? ¿Cuál es el chiste? Ah, para la bolsa, bajamos, nos tardamos como media hora en bajar. Gran poder de Dios cuando estábamos abajo. Yo veía hacia arriba, yo no sé cómo hice, y ¿saben cuál fue mi satisfacción al final? Que solamente me llevó, pero mi satisfacción fue cuando en una imagen él me puso para la nota que mandó al Canal Nacional, y se me veían los zapatos donde yo iba caminando. Para mí fue una satisfacción ver, imagínense cómo comienza uno, esa fue mi gran satisfacción, y esa quizá fue una de las coberturas que más me marcó, fue la más pesada en ese entonces, y sí, jamás la voy a olvidar. Pero solo se quedaron los zapatos en el reportaje, en la nota solo salieron. Así como lo escuchan, y recuerdo esa imagen, había unas piedras aquí y aquí iba yo, se me vieron los zapatos y me salieron los zapatos, qué chévere, se imaginan ustedes, o sea, la emoción que uno tiene en ese momento, pero al final eso también lo empuja a uno, ¿por qué razón? Porque él, quien fue mi jefe en ese entonces, a mí me dijo que él había invitado a otra persona, y mejor no llegó, pero él ya sabía lo que íbamos a realizar, en cambio yo no sabía. Y me dice, yo no le dije porque bien se me echaba para atrás usted. Pues sí, capaz que no llegaba, sí. Ajá, y quizás sí hubiese llegado, ¿verdad? Porque en ese momento uno está con aquel deseo de aprender, de empaparse más. Y tener la disposición de todo para que vean la cara que nos vienes. Porque gracias a Dios, eso que fuimos a, bueno, el tiempo que llevamos ahí, yo creo que me sirvió bastante para que él me comenzara a tomar en cuenta en otras actividades, y a comenzar a confiar a mí. Ya no veniste con tu jefe, no, más, te voy a dar el micrófono, te voy a dar unas preguntas, y si tenés otra pregunta, hácesela a determinada persona. Me encanta, pero yo quiero conocer más de Julio, no solamente de las experiencias, el lado periodístico, porque sabemos que detrás de esta cámara, no solamente detrás de Julio, también hay un cámara. Y detrás de todo esto también hay un ser humano. Hay un ser humano que ha tenido que romper miedos, ha tenido que romper sus propios limitantes por trabajo. Y yo solo hablábamos temprano con Lore, de que a veces uno por el trabajo deja de lado esas cosas que uno dice que si no tuviera una cámara enfrente, no lo haría ni loca. ¿Y qué es ese Julio? ¿Cómo es ese Julio? Atrás de esa cámara, o ese corazón, o esa cosa de decir, he roto tantas cosas, cosas que dije que nunca iba a hacer, pero por el amor a mi trabajo las he hecho. Mira, yo creo que, al igual que muchas personas, nos adaptamos, nos adaptamos. Me gusta adaptarme a su personalidad, actuar así. Con usted, ser como usted. Entonces, al final, llevarse bien con todo mundo. Pero cosas que he sacrificado muchas, y sigo sacrificando, y creo que en todos los años que Dios me mantenga como periodista, las voy a seguir sacrificando. Lo primero fue mis estudios. Cuando comencé en este canal, me recuerdo que me habló alguien de un canal de San Salvador, y me dijo, mira, ¿te querés venir a trabajar conmigo? Y yo, ¿cuándo me estaba hablando esa persona y lo dice en serio? Claro, te estoy diciendo en serio, ¿te querés venir a trabajar conmigo? Entonces, yo todavía le dije, deme 10 minutos, lo voy a pensar. Y entonces, 5 te doy, me colgó. Me puse, andaba en cobertura, puse a pensar. Y dije, bueno, la universidad, ahí va a estar toda la vida. La universidad, ahí va a estar toda la vida, incluso hasta más. Pero una oportunidad de trabajo, no. Si no me meto ahorita, es mentira. Y esta es la oportunidad que yo deseo. Entonces, sacrifiqué mi carrera en ese momento. ¿Qué sacrifiqué después? El tiempo con mi familia. Vivía con papá y mamá. Pero luego de ser hijo de papá y mamá, venirte a San Salvador, a un pupilaje en ese entonces, porque venís desconocido y venías a, ¿cómo se llama? O sea, a romper hielo, pues. Venís desconocido, no conoces a nadie. Y ya de ahí, ahora quizás mencionar también a mi familia, que hasta cierto punto me toca, no quizás descuidarla, pero no estar con ellos en momentos muy bonitos. Por ejemplo, tengo a mi esposa, tengo a mis dos niños. Hay momentos en los que mi niño, bueno, el grande o el chiquito, papá, fíjate que tal cosa hay en tal día, pero ¿y cómo hago? Es mentira. Entonces, son momentos que uno sigue sacrificando. Yo le escucho hablar ahorita y se me viene a la mente el hecho de comparar. Yo sé que unos dicen que no, otros podrán decir que sí. Yo crecí en una familia militar. Sé lo que significan los sacrificios de tener a un padre militar, el que no esté, la ausencia y todo esto. Pero ahorita que los escucho hablar y que me pongo a reflexionar, digo, es lo mismo con los periodistas. ¿Por qué? Porque me recuerdo un ejemplo, para el terremoto del 2001, mi casa prácticamente se cayó, se cayó prácticamente. Y mi papá lo que hizo fue, nos agarró y nunca se me va a olvidar, estábamos todos en casa. Mi papá agarró una maleta con ropa para cada uno, nos subió al carro, nos fue a dejar a la casa de unos amigos, que a su casa no le había pasado nada. Y yo perdí a mi papá, creo que dos meses, porque mi papá estaba en riesgos. Entonces, a él le tocaba trabajar aún más. Estuvo en colinas, estuvo en todas esas cosas. Y perdí prácticamente a mi papá. Y todavía me recuerdo que llegaba a la casa y el turururururu, la radio que te estaba diciendo absolutamente todas las cosas que iban pasando minuto a minuto. Y me pongo a pensar en esto, que yo perdí a mi papá, pero en ese momento, laboralmente hablando, y es lo mismo con los periodistas. O sea, uno de periodista pasa algo y, hijo, te voy a dejar algún depósito ahorita, yo tengo que ir a cubrir esta nota porque el país me necesita. Al final de cuentas, el trabajo del periodismo, al igual que el trabajo de los militares, de los policías, es trabajo para el pueblo. Y lo que pasa es que nosotros ya tenemos el chip. Por ejemplo, los viernes, cuando me despido en la sala de prensa, de todos, yo siempre voy donde mi jefe inmediato, y cualquier cosa ya sabe que estoy pendiente. Y uno carga ese chip. Claro. Que en cualquier momento te pueden llamar de mañana, de tarde, madrugada, sábado o domingo. Por ejemplo, con esto que pasó, el último enjambre sísmico en Oriente. Recuerdo que venía tranquilo para San Salvador, dispuesto a descansar la tarde. Llegué, me sonó el teléfono. Cabal, ah, que me vaya para Oriente. Entonces, ¿qué pasó, hija? Así me dice mi jefe inmediato aquí. Entonces, ¿qué pasó? Para Oriente, le digo yo. Sí, ¿crees que me echas la manita? Para Oriente. A buen cinco de la tarde, pasamos la madrugada allá, venimos hasta el siguiente día. Entonces, al final, es que aquello que el periodista va a descansar, yo no lo creo mucho. Yo no lo creo mucho. Y en realidad, ¿por qué? Porque cuando todo el mundo está de vacaciones, nosotros estamos trabajando. Y hoy agosto es un caso. O sea, muchas veces en una vacación, la gente se hace noticia. Y hay quien tiene que cubrirla. Correcto, y ahí estamos nosotros. Porque siempre en periodo de vacación, ahí usted va a encontrar un periodista en cualquier lugar. Ahora, Julito, yo tengo una pregunta. Y con lo que tú nos estás regalando, ¿cómo podés advertir tú la diferencia de haber tenido tu primera nota donde se vieron tus zapatos a el año pasado de haber tenido una nota que fue la más vista en Centroamérica en YouTube? O sea, ¿cómo ese inter que nos estás regalando de haber empezado en una cárcava, pensando que quizás, híjole, qué grande este asunto, a haber hecho un reportaje que lo vio, no sé, cualquier cantidad de gente. Y saber que tú no has perdido la esencia, Julio. O sea, y siendo el mismo, la persona dispuesta, el mismo periodista dispuesto a que si ahorita te dicen hay una nota que ir a cubrir, tú te paras y vas. Voy a decir la verdad, quizás, no sé, ojalá no me lo vayan a malinterpretar. Cuando me di cuenta de eso, me lo dijo Raúl Hernández, un compañero. Yo inmediatamente pensé en el señor, en el de la nota, no pensé en mí. A rato llegaron mis compañeros a felicitarme y todo, pero en realidad no alcancé a dimensionar los ocho millones, nueve millones creo que fueron. Me alegré por el señor, me alegré por el señor y me dio risa por recordar cómo nació esa nota. O sea, si esa nota estábamos con mi compañero, el camarógrafo, estábamos, y a él, a Alfredo López, el que están viendo en pantalla. No quería salir. Se fue, no quería salir, pero terminó saliendo. La editamos con Mayra, la señorita que está ahí en este momento. Nosotros nos quedamos en la entrada del canal. Tenía tres opciones, eran las dos de la tarde y el día del padre era el siguiente día. Y le digo a Carlos, Carlos, mirá, fíjate que tengo tres opciones. Voy a Huachapán, donde he visto esto y esto. Voy a Santana, donde he visto esto y esto. O en Zacatecoluca me han contado un señor que hace tortillas. Fíjate cómo estamos de tiempo. Entonces, porque al final nosotros somos un equipo, ¿verdad? O sea, Julio Guevara la redacta. Sí, pero está el editor, está el camarógrafo. O sea, al final es trabajo en equipo. Me recuerdo que ese día me dijo, no, ahí vea usted, me dijo. Entonces, cargas tiempo para trabajar en la tarde, no hay problema, le digo. Porque a veces por los compromisos, ¿verdad? Entonces, no, no, lo que usted diga. Vámonos para Zacatecoluca. No sabíamos dónde vivía el señor. O sea, a mí me dijeron en Zacatecoluca. A ver, adiós. Y entonces yo, bueno, vamos, tenemos que darle, digo él. No es primera vez que vamos a ir a buscar algo. Uno preguntando llega. Recuerdo que encontré a una señora. Mire, señor, usted no sabe de un señor que vende tortillas, que es bien famoso aquí. Le digo, entonces, ah, no, me dice. No, pero sigue, que allá venden tortillas. Encontramos una patrulla. Jefe, mire, discúlpele. Ando buscando un señor que dice que vende tortillas. Ah, pero ahí es bien peligroso. Me dice, se va a ir a meter. Ah, el primer obstáculo, ¿verdad? Bueno, dije, mire, más o menos por dónde es. Entonces, para no cansarlos, que me dio la ubicación más o menos, en 30 minutos lo encontramos. Cuando vimos, la patrulla iba adelante de nosotros porque ellos decidieron acompañarnos. Encontramos al señor preparando todo para sopa de patas para el siguiente día y tortillas haciendo las últimas. Imagínense, cuando voy viendo la ola de necesidades en la que vive el señor. ¿Por qué razón? Porque al señor lo dejó la esposa con ocho hijos. Ella se fue con otra persona y lo dejó a él viviendo. Y yo, gran poder de hombres. Entonces, viene el señor y me dijo, a mí nadie me daba trabajo. Entonces, yo vine, comencé a tortear y toda la gente no me compraba. ¿Recuerdan qué? Hay un hombre echando tortillas. Claro, corteando. Y al final, el señor de esos alimentos está sacando adelante a los hijos. La hija, tengo entendido, bueno, hasta ese momento que le ofrecieron seguir los estudios, todo le iban a pagar. Nosotros le llevamos bastante dinero, en realidad. Le llevamos bastante dinero, gracias a personas que se comunicaron con nosotros. Luego de esta nota. Luego de esa nota, hicimos una segunda parte. ¿Y quieren que les cuente algo? ¿Qué, qué, qué? No nos vamos a quedar con esa nota. Y este año, estaba viendo anoche que hay una nota que hicimos que hasta el momento lleva 23 millones de reproducciones. ¿23? No sintieron que se avisaron. El año pasado logramos ese récord con 9 millones. Ahora, la historia de una señora que sacamos en Turín lleva 23 millones de reproducciones y un alcance de 58 millones de personas. Entonces, vaya, pero ahí, ¿qué es lo que siento? Alegría por la señora. Hace poco le marqué a la hija y le digo, mire, ¿qué tal su mamá? ¿Qué pasó? Ah, no, fíjese que le dieron esto. Le dieron una cocina, le han ayudado con esto. Entonces, al final, ese es como el premio que uno tiene. Porque uno está haciendo nuestro trabajo. Entonces, la satisfacción es justo lo que les mencionaba al inicio. Saber que gracias a nuestro trabajo estamos logrando impactar en una persona que lo necesita. O sea, estamos informando desde otro ángulo. ¿Por qué razón? Yo siempre digo, es que necesidades todos tenemos. Claro. A ustedes les puedo hacer una nota que sé que tienen una necesidad. Pero, ¿por qué contar la necesidad? ¿Por qué no me fijo en su talento, en su talento, en su talento? Eso le va a impactar más a la gente. Porque nosotros, en las notas que hacemos, en lo personal, a mí nunca me gusta decir, ella necesita un techo, ella necesita... No, mejor busquémosle algo bonito que ella tiene y que a pesar de las circunstancias, a pesar de su entorno, ella está saliendo adelante. ¿Por qué razón? Porque eso le va a pegar más en el corazón a las personas y es como otro estilo para informar. No, totalmente. Y eso es algo que me gusta mucho de la fórmula en la que trabaja específicamente Julio, porque me gusta ese lado positivo de las cosas. Al final de cuentas, estamos en un país que vive situaciones en las que lastimosamente lo que más se escucha es lo negativo. Pero, bueno, muchos extranjeros vienen al país y dicen, ¿dónde está todo esto que me enseñaron en mi país de El Salvador? ¿Por qué? Y me lo han dicho embajadores de diferentes países, ¿por qué ustedes no explotan lo bello? Su país es tan hermoso, ¿por qué se van de su país? Si tienen cosas que desearía cualquier país de Europa, cualquier país del mundo, ustedes lo tienen en un territorio tan pequeño y al final de cuentas eso es lo que me gusta del trabajo de Julio, que al final no nos muestra solo lo malo y lo negativo, sino que explotar no solo la belleza de nuestro país, sino que la belleza de los salvadoreños y el corazón tan grande que hay. Y el hecho de ese trabajo que termina ayudando a personas, que termina ayudando a esas personas que tal vez necesitan una ayuda y que nadie los escuchó y que llega Julio y se hace tan viral y se hace tan grande, creo que eso es lo que más vale y lo más bonito del periodismo y por supuesto de su trabajo. Y lo bonito y la bendición, una de las bendiciones de Dios que acá me han dado la oportunidad, porque cuando comencé, comencé contando investigaciones, luego me mandaron para la asamblea, luego cubría de todo un poco y gracias a Dios logré mi objetivo porque al final lo que tú dices, o sea, la delincuencia está, la delincuencia, es una realidad, pero ¿por qué no desahogamos a la población con algo diferente? O sea, si le vamos a contar todo esto negativo, pero mire, pero a pesar de esto, mire esta señora cómo estás saliendo adelante, mire la señora, tiene 67 años, le cortaron sus brazos los delincuentes, se hubiese muerto, bendito Dios la tiene con vida, le dio una segunda oportunidad, la señora prepara chuco todos los días, hace chocolate, hace curtido, ¿de qué no hace la señora? Y una señora que le conta envidia me dio a mí, porque a veces uno amanece que a buen 3.15 de la madrugada que tengo que levantarme para venirme, este, ay, que tener que ir. Con esa pesadera. Y la señora a las 3 de la mañana todos los días cosiendo el maíz negrito, luego haciendo todo para el chuco y con una sonrisa envidiable la señora. Entonces, hay cosas bonitas que el país tiene y gracias a Dios, lo repito, que aquí se me ha dado la oportunidad para informar desde otra manera, ¿verdad? Porque las historias son bonitas, es bonito ante una sociedad convulsionada en la que vivimos, más ahora con tanta guerra política, lo delincuencial, tantas cosas que ocurren. Esta también es una realidad, ¿verdad? Pero está la realidad de las cosas bonitas de gente emprendedora. Miren, hoy con los emprendedores hay unas historias que ustedes ni idea tienen. Me imagino que las vamos a conocer, Julio, vamos a estar muy, muy pendientes y Julio, te queremos agradecer por este tiempo que nos ha dedicado. Realmente creo que cada uno ha salido inspirado con esta entrevista porque nos ha demostrado también de que no solamente fui y se la nota, sino que le ha dado un seguimiento, o sea, la gente no sabe de que te has tomado el tiempo y de decir ¿cómo siguió tu mamá? ¿cómo están? ¿qué les dié? O sea, entre otras cosas. Y bueno, miren, una noticia, su esposa lo está viendo porque acaba de poner en Facebook unas fotos suyas, así que mándale un saludo a su esposa. Sí, a mi gordita la amo mucho, a mis niños, bueno, el mayor está en el colegio, también a mi papá me dijo que me iba a ver, a mi mamá, a la gordita, hemos estado con ellos, así que un besito, gorda. Y yo le quiero dar un fuerte aplauso, o sea, se merece un aplauso, una ovación, la verdad, por todo el trabajo que ha hecho Julio, feliz día del periodismo. Gracias, usted es uno de los que de verdad nos quitamos el sombrero, me quito el sombrero por su trabajo, muchas gracias por dedicarnos este tiempo y que sigan esas historias creciendo un montón y me dieron ganas de chillar, no sé por qué, así que son inspiradoras, son realmente inspiradoras, Julio, así que le agradecemos muchísimo, él es periodista de Noticiero Hechos y si usted lo quiere seguir en las redes sociales lo puede hacer a través de Julio Guevara TV en Instagram, gracias Julio, gracias a ustedes, que sigan muchos éxitos y muchas más historias bonitas que contar del Salvador. Primero Dios, gracias. Vamos a una pausa, volvemos con más porque esto se pone bueno, señores, bueno porque tenemos más entrevistas, ya regresamos. ¡Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con El Salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con El Salvador! ¡Siempre contigo está nuestra señal! ¡Siempre contigo está y en todo tiempo con El Salvador! Milano y Ana Mercedes Palomo que también es la directora ejecutiva de ventas. Así que qué gusto tenerlos aquí a los tres. ¡Buenos días! Muchísimas gracias, buenos días Ana Yancy. Para nosotros es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y darle a conocer a toda la teleaudiencia nuestro producto Lizap Milano. Es un producto italiano, 100%, que tiene 60 años en el mercado, ¿verdad? Se ha encargado de ir innovando y nosotros lo hemos traído acá a El Salvador para poder satisfacer todas las necesidades de nosotras, ¿verdad? La que nos encanta andar siempre bellas. Siempre arregladitas. Siempre arregladitas, cuidando nuestro cabello. Así que traemos nuestra línea que nos la va a presentar Oscar, ¿verdad? Oscar, a ver, háblanos un poco acerca de estos productos. Vemos que son bastantes productos, me imagino que cada uno tiene una función en específica. Sí, Lizap Milano se caracteriza mucho por cuidar el cabello. Desde que necesitamos hacer un color rubio como para mantener ese tono. Entonces, desde el tinte hasta los productos de mantenimiento como los decolorantes siempre se preocupan por cuidar mucho la hebra, tenemos la línea de cuidado Top Care que se caracteriza para eso. Cuidar la hebra desde lo que necesitan brillo hasta una gran reparación. Vemos aquí a la modelo a Ana Mercedes y me dijeron que era del tono rubio. Eso cuesta realmente mantenerlo. ¿Con cuáles son los productos que necesitamos utilizar para mantener ese color? Por ejemplo, en el caso de Ana Mercedes nosotros ocupamos un super aclarante que es un 11-7 es un tono beige rubio y ella lo mantiene con el shampoo silver y una mascarilla de mantenimiento para cabellos con ese tipo de proceso. ¿Y si yo me quisiera ser rubia? Te verías precioso. ¿Cuáles son los productos que tendríamos que utilizar? Por ejemplo, nosotros ocuparíamos en las alturas 10 un rubio muy claro. Nosotros tenemos tonos beige, cenizos, dorados, todo lo que está ahorita en demanda para las que quieren esos tonos. Aparte de que cuida la hebra también tenemos para el mantenimiento mascarillas que ya son con productos orgánicos, shampoo, tenemos un tratamiento que se llama Lysaplex que es para reestructurar la hebra desde adentro hacia afuera. Con las puntas dañadas, que le aporta hidratación, entre otras cosas. Mucha reparación. Yo veo ese producto, el que está, ese es un spray. Sí, nosotros tenemos por el momento la línea cuenta con varios productos de finalización. Acá hemos traído uno que son los sprays para cuando necesitamos dar volumen, necesitamos sellar el cabello, dar brillo, no deja pesado. Entonces pueden hacer lo que ahora hacen todas las mujeres salvadoreñas que es cuidárselo pero a la vez quieren movimiento, no quieren que el cabello quede duro. Entonces nuestra línea se enfatiza en eso, en preocuparse por obtener eso que necesitan. Salud en el cabello y mantener el movimiento. Y no solamente pueden ser los tonos rubios, sino que los podemos encontrar en diferentes tonos. Tenemos desde las alturas, desde un negro muy profundo, un negro azulado, hasta un rubio súper extra claro, o sea, rubia platinada. Y es que a veces nosotros las mujeres tenemos miedo porque a mí me encantaría tener como, no ser tan café, sino que también hacerme algún que otro toque rubio, pero me da miedo porque yo digo, no, porque se me puede quemar, porque las puntas se me pueden maltratar un montón. Y eso es lo que viene a ser específicamente el ISAP Milano, ayudarnos a perder ese miedo, a perder ese temor a decir, no, no me voy a hacer rubia porque mis puntas, que mi pelo, me lo tengo que cortar. ¿O no es así? Sí, hoy en día pues existe ese temor de hacer esos cambios a tonos de un tono oscuro a un tono claro. Se puede ir por un proceso en llevar un color, unas baby light, llevar un tono más claro, hasta llegar al rubio que muchas desean. Por eso, el ISAP Milano se preocupa por eso, por hacerte un trabajo que te ayude a cuidar la salud de la hebra hasta lograr tener un cabello sumamente rubio como se desea. Perfecto. Karen, ¿a dónde podemos encontrar el producto? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como el ISAP El Salvador y nada más. Va, perfecto. Nosotros los vamos a buscar ahí como el ISAP Milano El Salvador, así los puede buscar en Facebook, en Instagram, también algo súper importante por si ustedes tienen alguna duda se lo pueden hacer a través del 78403800, 78403800 y nuevamente el ISAP El Salvador así pueden buscarlos en Facebook, en Instagram, ahí está toda la información para que ustedes conozcan acerca de este producto que finalmente llega a El Salvador y estamos muy emocionados nosotros también de poder utilizarlos. Muchísimas gracias Karen, Oscar y Ana Mercedes por haber venido aquí tomarse el tiempo y mostrarnos los productos. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, nosotros más que felices vamos a hacer una pausa pero ya volvemos con más de Hola El Salvador. ¡Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo o le salva! ¿Qué tengo aquí? ¡Así es señores! ¡Momento de llamar! ¡Tenemos más pases! ¡Me encantan! ¡Miren! ¡Ya regalamos un montón para Luna Park! ¡Me encantan! ¡Ya le regalamos cinco pases a tres personas que nos han llamado a Aurel Salvador y queremos que tres personas más nos llamen para que tengan otras cinco pasecitos para las ruedas. ¡Veinticinco, sesenta, doce, setenta y siete! ¿Número de marcar? ¡Esto es suma! ¡Sí! Para que usted se pueda llevar más pases para que vaya a disfrutar con sus hijos para... O si no tiene hijos con sobrinos o si no tiene sobrinos hermanos pequeños y así entre otra cosa lo que sea señores ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A marcar ya veinticinco, sesenta, doce, setenta y siete! Mira, ¿Sabes que yo todo lo que toco destruyo mejor te lo voy a dejar a Luna Park? Usted se lo puede llevar y también a Ola El Salvador ¡Miren! Luna Park y Ola El Salvador ¡Llame ya! Porque así no me los quedo yo ¡Llame ya! Veinticinco, sesenta, doce, siete, siete ¡Ay! Julito también quería fíjate ya me acordé ya me acordé ¡Señora productora! ¡Lujito! ¡Luisito! Julio dijo que también quería señora productora pero tenemos en llamada ya a Lisbeth ¡Lisbeth! ¡Hola Lisbeth! ¡Hola! ¡Lorena! ¡Hola! ¡Hola Lorena! ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Aquí en el Parque ¿Desde dónde? De La Paz ¡Desde La Paz! ¡Muy bien! ¿Gracias a quién son estos pases? A Luna Park ¡Eso! Bueno, así de fácil ya tiene sus cinco etiquetitos para que se pueda ir a subir a las ruedas en Consuma me encanta gracias a Luna Park muchísimas gracias y tenemos diez más o sea, cinco y cinco para que nos lleven dos personas más al 2560-1277 2560-1277 marque para que se pueda llevar para que pueda llevar a sus hijos para que usted vaya a disfrutar a Consuma de estas ruedas de Luna Park para que pueda ir con todos con todos con todos ¿Vos a quién vas a llevar? ¿Ya me dijiste que a tu hermana no? ¿A vos? porque sabe que me gusta si vos es la que me lleva Ivonne Milada nos está escuchando también ya está en la línea Ivonne buenos días buenos días hola Ivonne ¿a quién va a llevar a Luna Park? ¿a quién va a llevar? a mis hijos a sus hijos me encanta gracias a quién son estos pases? a Luna Park eso ya tiene sus cinco pasecitos para poder ir a Consuma y disfrutar de Luna Park pasársela bien con sus hijos nos encanta felicidades y ahora tenemos una persona más Chef mire es que Chef yo no sé si quiere Chef quiere pasecitos venga 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 quiere pasecitos sí ¿los quiere para usted o los quiere regalar? no 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 para regalar para regalar ¿saben que yo tengo una experiencia cuando yo era pequeño mis papás me llevaron pero primero me llevaron a comer elotes locos churros y después me compraron pero un montón un montón de pases y se pueden imaginar qué pasó después no lo queremos decir a la NMO así es solo imagínese así que pero consejo primero vaya a las ruedas y después coma exactamente María está en la línea también María ya le vamos a contar lo que hicimos el viernes María está en la línea buenos días buenos días ¿desde dónde nos llama María? desde Altavista ¿desde Altavista? ¿a quién va a llevar a las ruedas? ¿perdó? ¿a quién va a llevar a las ruedas? a mi sobrino me encanta gracias a quién pero usted se sube a las ruedas María ¿se sube a las ruedas? ¿le gustan las ruedas? sí ¿cuál es su favorito? ¿el Tagadá? Tagadá y Tagadá tenemos muy buenos recuerdos del año pasado que estuvimos en consuma de Tagadá yo nunca me subí al Tagadá pero bueno ahí está María tiene sus inquietas a las ganadoras pueden venir a los ganadores pueden venir a edificio bicentenario canal 12 carretera panamericana a traer sus cinco etiquetitos etiquetitos para poder ir a Luna Park me encanta Jeff no son para vos no 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 son para la gente que nos está viendo Ale no son para vos así Ana y Anzi no son para vos así no son para todos ustedes así que ya lo saben estén pendientes escríbanos o háblenos y la dirección como dice mi querida Alejandra es acá en el edificio bicentenario el edificio más bonito que usted debe claro mira hablando de retos porque yo señora producta ya escucho que la Ale nunca se subió al Tagadá entonces podríamos hacer eso que se vaya a subir al Tagadá si dice si ella quiere pero hablando de retos también las chicas de POP12 creo que perdieron un reto que yo no quería estar en su lugar yo no 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 hubiera y que nos han puesto un reto a nosotras dicen no 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 vamos a ver qué fue el reto que ellas cumplieron vámonos hola a todos los que están pendientes de Hola El Salvador pues somos parte del equipo de POP12 Magazine les presentamos a todo el master el turno de la tarde y queremos retar queremos retar a la San Seregé a que se suban al Tagadá con nosotros y no solo a ellas sino a coordinadores aparte del staff de Hola El Salvador a la productora también Paola Oscar porque nuestra productora comenzando por ella por la línea Meli aquí está y ella se va a subir si se sube a la productora de Hola El Salvador también en el Tagadá así que ese es el reto que lanzamos para ustedes Hola El Salvador vamos a estar esperando su respuesta si aceptan o no ese reto de subirse al Tagadá con el staff de POP12 Magazine incluida Nayancey Clavel Alejandra Ochoa y la Gigi también así que y el Stitch yo había entendido de que era un reto que ella ya ya lo habían hecho pero no sabía no sabía que nos estaban retando chicos vengan para acá todos vengan para acá vengan 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 para acá por favor vengan para acá vengan por favor mi estimado hay un video que lo vamos a presentar más adelante se lo vamos a mandar a nuestra querida productora vengan para acá es que a mí no me ande con que no o todos en el suelo todos en la cama si cabal acá miki no miki no me importa si 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 hemos hecho un tuti ok quien falta no teme escondar venga 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 ok aquí está quien falta mire señores se dan cuenta todos los que trabajan aquí en OLA ¿verdad? se dan cuenta todos los que hacen posible la magia de la mi ok aceptamos el reto aquel día oigan 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 es una contrapropuesta yo le quería preguntar si lo aceptaban lo aceptan ese reto ya lo tenemos nosotros vamos a aceptar vamos a aceptar el reto pero Alexa se va a subir también ya está diciendo en Camerinos que no se va a subir también no es problema a eso vamos a eso vamos si una de las personas que salió en ese video no se sube incluyendo Melisa porque se tiene que subir una de las personas que no se sube con nosotros en ese reto en ese reto pierde ganamos exacto y van a tener que comerse y van a tener que comerse cinco elotes locos para uno antes perdamos perdamos y vamos a comer elote antes 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 de subirse al tagadá un sopón de pata en el centro vaya chulo pero la cosa es que si perdés el reto y quien dice que vamos a perder nosotros no vamos a perder porque todos nos vamos a subir un solo equipo un solo marco pero al revés un solo arco un solo equipo eso así que lo dijo al revés pero hay algo más Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué es eso? ¿Qué hay algo más? Esa es la parte del calor. Sí, 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 el valor agregado. En un solo lugar, un solo equipo. Pero hay algo más. Nos vamos a comer cinco alertes locos cada uno antes de subirse al tagada. Para que se ponga más sabroso la hora del tagada y ver qué es lo que sea. ¿Reto aceptado todos? ¿Todos? ¿Todos? ¿Reto aceptado? Sí. ¡Venga, ya vamos, ya estamos aquí! Si Melisa y Alexa no se suben, ganamos. Exacto. Ganamos. Uno de los que no se suben en este video, ganamos. Ganamos. ¿Ok? Si uno de ese video no sale, es más, quiero el screenshot, menos Stitch porque Stitch sí no puede entrar a la consuma. No lo dejan entrar. Necesito el screenshot de las personas que salgan en este video desde ya, ¿ok? No, tú no, mi amor. Tú no, mi amor. No, 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 el jurado. Ok, ¿y con esto? Vale, levántate. Vamos, 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 sigan trabajando. ¡Guru, guru, 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 guru! Pero ya queda el reto. Ya está. Ya queda la contrapropuesta. Alexa. Alexa ahorita está hablando a toda la gente de Pop 12 diciendo, híjole, ya la regamos, pero ya está nuestra contrapropuesta. Pero la Alexa dice que no, se me hacen que va a perder Pop 12. No, es que lo que dijo Alejandro es cierto. Si alguien de eso que salió en la... Va, va, vengan, ¿saben qué? No, ya ganamos. Vamos, vamos, vámonos para la pantalla, vámonos para la pantalla, vengan para acá, vámonos para la pantalla. Aquí está el screenshot de todas las personas que estaban en el video del resto, vengan. La Melisa se tiene que subir. No vengan y me vayan a decir que la Melisa no se va a subir. ¿Que ahí está quién, Diego? Porque se va a subir. Troncito. Ah, tú soy el mismo, ok, ok. Troncito, troncito se sube dos veces. ¿Soy el mismo? No, no, pareces. ¡Ay, ya! Ok, Ale, Ale, tenemos al aire a Alexa. Alexa está en la línea. Alexa, hemos aceptado el reto, pero te tienes que subir porque si no vas a perder. Claro. Yo dije que me iba a subir. No, 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 no. Yo mamá dije que yo me iba a subir. No te vas a subir. Eso puedo decir que siempre he dicho que a mí me da miedo. Ok, oíme esto. Si tú no te hubieras querido subir y no hubieras querido estar en el reto, aceptado, no hubieras estado aquí en el video. ¡Oh! ¡Y a mí, Isa! ¡Y a mí, Isa! ¡Cara! ¡Veanle la cara de... Así que Ale, estás en el video, por ende, tenés que subirte porque hemos aceptado el reto. No, Ale, 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 Ale. No, 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 aquí... Ale, lo siento. Lo siento, todos lo vamos a subir. ¿Ok? Bueno, pues... Mírate en la testa. Ok, ahí está. Mañana, vamos a cumplir el resto, adiós. Vale, chivísimo, ahora en la tarde. ¿Ahora en la tarde? Sí, hoy. Ah, mañana, mañana lo vamos a cumplir. ¿Comer liviano? Sí, el que no se suba, cinco elotes, dijo la Ale. El que no se suba, cinco elotes, exacto. Antes de subirse. Antes de subirse, cinco elotes. O sea, nos vamos a subir y luego otra vez se va a tener que subir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, pues sí. Sí, reto aceptado, señores. Franches. No, no, ahí estamos. Ahí está, bajado. No, no, ahí estamos. Ok, vamos a hacer una pausa. Encontramos cómo va yo en El Salvador. Miren esa cara de maldad. Háganle suma. Es una risa diabólica. Háganle suma a esta cara, por favor. Miren esa maldad. Mírenla. Miren esa maldad. Es una carcajada. Pausa. Ya venimos. Seguimos en El Salvador y tenemos que seguir dándole homenaje, celebrando y pasándonosla súper bien con todos los periodistas de la familia de RSM. Y por eso, este día hemos traído a Porfirio Mercado y Manuel Burgos para que hablen con nosotros y nos cuenten un poquito de su experiencia. Porque estos dos hombres que tenemos aquí son la ley, como decimos. ¡Yay! Tenemos el periodismo. Así que arrancamos dándoles felicidades en el Día del Periodismo. En su día sabemos que ustedes trabajan muy duro para poder llevar día a día las noticias a todos los salvadoreños. Así que, bienvenidos. Ahora, El Salvador es su casa. Cuéntenos cómo se sienten. Los dos quiero que me cuenten. De realizar o de ejercer esta profesión. Aquí les vamos a sacar de todo, de todo. Cuántos años, qué ha sido lo más difícil, qué le gustó, qué no le gustó, qué volverían a repetir. Ajá, todo, todo. Queremos saber todo. Bueno, de general, estamos muy felices de estar aquí, realmente compartiendo con la familia de Ola El Salvador. Personas que conocemos, que nosotros apreciamos tanto y que nos divierten todas las mañanas. Pues aquí estamos para servirles y realmente esta es una faceta diferente, ¿verdad, Porfirio Mercado? Por supuesto, estamos al otro lado, Manuel, porque ahora nos estamos entrevistando. Sí, nosotros nos estamos entrevistando. Primero, muchas gracias por invitarnos en este día especial para la familia periodística del país y, por supuesto, de Canal 12. Lo más importante en esta profesión, en esta carrera, en este trabajo, es tener la vocación. Cuando tú tienes la vocación para algo, todo se hace fácil. ¿No es así? No, definitivamente que tiene que gustarte lo que haces. Entonces, las comunicaciones definitivamente tienen un reto, un reto importante, porque así como es difícil también entretener, así también es difícil a veces informar, porque no todas las situaciones que te toca vivir en el día a día de un periodista, pues son fáciles o son agradables. Realmente hay situaciones que son muy desagradables y que te toca confrontarlas, que te toca recopilar esa información, que te toca estar a veces con gente que está sufriendo o a veces tratar de desenmarañar situaciones que son de conflicto, de choque. Entonces, eso es importante porque de pronto la labor de un periodista se vuelve como, digamos, ir contando el día a día de la vida de un país. Y eso incluye situaciones que son desagradables, como el caso de los feminicidios, que ha sido un tema del que hemos estado hablando las últimas semanas. Situaciones de conflicto, de choque a nivel político, situaciones a nivel laboral, que son definitivamente a veces sus problemas muy serios, pero que forman parte del desarrollo de la vida periodística y del desarrollo también de la vida de un país en sí. Porfirio, Manuel, ¿cuántos años llevan? Y también díganos un poco acerca de su primera cobertura, porque queremos saber cómo fue que empezaron. ¡Ay, le dio risa! ¡Esa carita! Pero mira, fíjate, ¿cuántos años? Ya de estar ejerciendo el periodismo, bueno, desde 1990. ¡No había nacido, porfi! Bueno, las primeras experiencias fueron cubrir las homilías, las tradicionales homilías que da la Iglesia Católica los fines de semana y después las conferencias de prensa que da el arzobispo. Estaba yo para una de las radios noticiosas que hubo en el país, Radio Cadena YSU, y tenía como jefe a uno de los corresponsales de la France Press, Carlos Mario Márquez, y me mandaba los fines de semana a cubrir las homilías para hacer el material que después él le enviaba a la agencia. O sea, yo lo acompañaba, procesaba el material y me acuerdo que era bien gratificante cuando después en el famoso teletipo salía la nota que se había enviado. Entonces, ahora antes no era como hoy, pues, que se tiene la tecnología y todo. Hoy en día estamos viviendo una revolución de la información, de las tecnologías, y definitivamente que el reto se vuelve interesante. Ahí tenemos a Porfirio Mercado precisamente en las imágenes. Esas imágenes anteriores, ¿de qué eran Porfirio? En el 2007, en el contexto de la ocupación, de la guerra de Irak, la ocupación norteamericana, acompañamos a las fuerzas del batallón Cucatlán de nuestro país, al Medio Oriente. Y ahí fue una experiencia de las más importantes que como periodista hemos tenido, porque estar en un país... O sea que usted fue con el contingente. Estuve con el contingente en Irak, en Bagdad, en Dihuanía, en Alkut. Es una experiencia única en la vida quizás de nosotros, porque a esos lugares solamente se puede llegar así, ejercer el periodismo en esos lugares es de alto riesgo. Incluso en el momento que yo estuve ahí, se sabía y se conocía que daban 50 mil dólares por un periodista americano muerto o vivo. Significa americano allá, no solo lo que nosotros decimos en Estados Unidos, sino que de cualquier país de América. Todo lo que estuvieran apoyando. Que viviera en América, o sea, daban 50 mil dólares las fuerzas adversas a la política de Estados Unidos por un periodista americano vivo o muerto. Entonces estar en esos lugares donde sí existe esa adrenalina, porque la verdad es que uno... Me preguntaban a mí, y no te da miedo, pero uno, como yo lo dije al inicio, la vocación y la convicción, no, eso es lo... No se mide el riesgo. No se mide el riesgo, eso es quizás lo bueno para uno. Y recuérdense que en el caso del periodismo siempre existe aquella contradicción. Mientras la gente corre del peligro, el periodista va hacia el peligro. Entonces, esos aspectos son los que te hacen quizás sentirte cuando estás en esa zona, en esos lugares del mundo, como realizado, pues, en términos de periodismo. Me imagino cómo ha de sentir un periodista que a diario pasa en esos lugares, en esas zonas del mundo, donde hay fuertes enfrentamientos y todo eso. Y nosotros desde acá, pues, lo vemos solo a través de las noticias. Entonces, ¿te puedes imaginar, Manuel, estar en Turquía, por ejemplo, cuando hay eso? No, definitivamente es una aventura el periodismo que no sabes dónde te va a llevar en tu día a día. De pronto, comenzás en una redacción y la vida te va llevando, a medida que vas avanzando y vas profundizando en las carreras, vas descubriendo que el mundo es más grande de lo que parece, que el periodismo, el periodismo en determinado momento se vuelve una aventura, por momentos peligrosa, por momentos muy satisfactoria, por momentos, a veces, triste, pero también con la vocación de sentir que estás cumpliendo con una misión, que es la de informar y la de tratar de explicar a la gente realidades que existen, no solo en El Salvador, en cualquier parte del mundo. Entonces, realmente creo que el periodismo, cuando tú comienzas, pensás, digamos, qué divertido ha de ser periodista, pero ya cuando estás dentro, descubrís que de divertido tiene poco. Entonces, y que es muy exigente las carreras, y sobre todo cuando tienes esa convicción de que tu trabajo ayuda a que la gente entienda las realidades que vive un país, sobre todo como El Salvador, ¿no? Sí, bueno, y terminamos siendo un canal, porque el periodismo y los medios de comunicación son ese canal entre el pueblo y el mundo, entonces es algo bien bonito. Quiero que sigamos platicando aún más de su vida, de sus trayectorias en este Día del Periodista, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y luego continuamos hablando más con estos señorones que tenemos en la casa de Ola El Salvador. Bueno, y seguimos en Ola El Salvador y ahora es momento de sacarles el jugo a esos dos señores que tenemos aquí, Manuel Burgos y también a Porfirio, que están, pero contándonos todas las anécdotas de su vida y hablamos un poquito, Porfirio tuvo la oportunidad de estar en uno de los contingentes que fue en ese tiempo de parte de El Salvador apoyando a Estados Unidos en operaciones de paz en ese momento, creo que fue el primer o segundo contingente el que fue. No, fue como, ya como el quinto, creo que. ¿Iban con banderolas celestes o todavía no? No, se lleva la bandera de El Salvador, lo que pasa es que en el contexto de la guerra, primero fue la guerra, la invasión. Claro. Y después se queda el proceso de ocupación. Sí. Y en ese contexto de ocupación se da ya la reconstrucción y acciones de paz y todo eso. O sea que usted llegó en el momento crítico, en el más difícil podríamos decir. Los dos momentos son difíciles porque en el momento de la invasión es complicado, pues, es lo más duro de la guerra. Después queda el proceso de ocupación que también es complicado porque quedan los grupos... Bueno, de hecho, de hecho, Porfirio, Irak todavía vive una situación de conflicto. O sea, pasan el tiempo y realmente ese país no ha logrado recuperar lo que se podría decir una normalidad. Realmente entró en una situación de conflicto con la invasión de Estados Unidos y sigue en una situación de conflicto y no se sabe por cuánto tiempo. De hecho, se considera que Medio Oriente es una bomba de tiempo siempre. Entonces, los conflictos ahí forman parte del día a día de la gente. Imagínese Siria. Siria está en una situación catastrófica para la humanidad, una situación triste. Y creo que lo bueno es que siempre hay periodistas para documentar todo lo que está ocurriendo en esos países. Lo que le tocó a Porfirio en determinado momento ir a conocer la vida de la gente de Irak. Porque de pronto escuchamos a diplomáticos, a políticos, a líderes mundiales hablando de la realidad de un país. Pero cuando el periodista va y conoce la vida de la gente, creo que es ahí donde verdaderamente entras y conoces las entrañas de una situación. Porque de pronto los civiles están en medio de las bombas y no saben ni por qué. Y los niños se preguntan, bueno, ¿y por qué me toca a mí vivir esto? Y ellos no entienden. Entonces, los civiles son los que quedan como al medio de los conflictos. Y creo que los periodistas tienen un compromiso en reflejar la vida de esos civiles en medio de las grandes decisiones que se toman a nivel mundial. Entender lo que pasa, porque en el caso del Medio Oriente y particularmente en Irak, hay una característica. Y es que toda la gente está armada. En la casa toda la gente tiene sus fusiles, sus pistolas. La K-47 es algo normal tenerlo en la casa. Y hay una situación también que la religión está armada. O sea, las religiones tienen brazos armados, mejor dicho. Entonces, eso complica más la situación porque la iglesia católica, perdón, la iglesia en sí, me estoy refiriendo no a la islámica católica, sino tienen cierto liderazgo o influencia en la gente. Es que es de entender esa región del mundo, porfirio, donde nosotros tenemos la religión como parte de nuestra vida. Pero en esa parte del mundo es la religión la que rige la vida. La que rige la vida. Y tiene brazos armados. Y esa es la diferencia entre tal vez la forma de vida de un país como Irak o cualquier otro país de Medio Oriente con la nuestra, porque ellos son regidos por la religión. Entonces, vaya, en el caso, imagínense, que se obliga a las mujeres a utilizar los velos, las burcas, todas esas coberturas. Y aparte uno dice acá, porque hay un choque, digamos, cultural, tanto para las mujeres que viven allá como para las mujeres que están acá. Entonces, porque de pronto, vaya, imagínense, ustedes no entenderían el usar todo ese tipo de... No, y en redes sociales salen videos de que tal persona se quitó el velo, no sé qué. Y la metieron presa. Y la metieron presa. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? Más aún, en Irak, por ejemplo, el hombre no trabaja, sino es la mujer la que trabaja. Veía yo zonas donde la mujer con leña y con el hacha, con lo que sea, con el machete, haciendo trabajos agrícolas. Y el hombre en la casa, con el niño chineándolo, cuidando la casa o cuidándolas a ellas. ¿De qué galán? Con un machete. Entonces, son cosas que a veces uno dice, bueno, estamos bien en El Salvador, ¿no? Pero que fíjate que sabes cuál es el tipo de situaciones. Tal vez hay cosas que a ti te parecen chocantes, pero ellos lo ven como parte de su normalidad. Claro. Y esa es la diferencia que tenemos entre una región y otra. Incluso ya si vamos aquí a Estados Unidos, encontrás que es una forma de vida y la nuestra es diferente. Sí, por supuesto. Estamos muy influenciados, obviamente, ¿no? Pero hay visiones del mundo que son totalmente diferentes. Miren, a mí me dijeron que además de ser periodistas ellos dos, les encanta cabal. Son bien divertidos. Les encanta jugar, les encanta bailar, les encanta cantar. Tienen más dote, no solamente periodístico. ¿Ustedes lo ven bien serios? Señores, vamos a poner en práctica. Arriba, señores, por favor, vamos a hacer un buen. Pero aquí con El Salvador les sacamos de todo un poquito. Arriba. Porque queremos celebrarlo, por supuesto. Arriba. Ustedes, pasar el día. Pero yo digo, arriba, arriba, arriba. Eso no estaba. Esto no estaba en los planes. No, miren, lo vamos a hacer bien facilito. Es un juego súper fácil. Es que a nosotros nos dijeron, Porfirio y Manuel son los más relajos. Así lo dijeron. Así lo dijeron. Así lo dijeron. Y no sé. Ahí donde lo ve bien seriosito, bien seriosito, pero... Así, así, así. Entonces, bueno, vamos a ver quién de los dos es más ágil. Quién es que estamos bailando. A ver, pero vénganse para acá, vénganse para acá adelante. Vénganse para adelante, vénganse para adelante. Miren, tenemos estas chibolas. ¿Ustedes jugaron chibolas? Sí, yo sí. ¿Jugaron chibolas? Claro, vea. Así de... Bueno, lo que tienen que hacer es que el primero que logre pasar todas las chibolas a la parte de abajo es el que gana. Vaya, ahí está. Vamos a poner tiempo, ¿verdad? Conciencia, ¿dónde está mi conciencia? ¿Mi conciencia? Vamos a poner tiempo. No, quien lo haga primero, dice. Vaya, quien lo haga primero, este va a ser el ganador, si no va a cumplir un reto, que es subirse al tagadá. Así que... Ok. El que quiera se verá subir al tagadá con nosotros. Yo quisiera esto. Lo hiciera rápido. ¿Están listos? Pero tienen que hacerlo bailando. No. Tienen que hacerlo bailando. ¿Cómo no? Así es. Así es. Así es. Disfrutando. Ahí está listo. Se vale disfrutar el día del periodista. Se vale. Que nos manden a una cobertura de baño. Vaya, ¿saben qué? Vaya, respiren, respiren, prepárense. Les voy a mandar una pausa para que se preparen psicológicamente para que al regresar hagamos este juego. ¿Les parece? Ya venimos. ¿Les parece? Nuestra señal en todo tiempo con. O le salva señal en todo tiempo con. ¿O le salva señal en todo tiempo con? ¿O le salva señal en todo tiempo con? ¡Ay, sí! Ok, señores. Es momento de jugar, de poner la habilidad para mover la mayonesa, digamos así, ¿eh? Y el mejor baile es el que más chivolas saca, ¿verdad? Sí, ajá. Exacto. No de bailar, no. Así que, ¿están listos? Tres, dos, uno, ya. ¡Bailamos Corp! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailen, pues! ¡Ganó! 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 ¡Eso! ¡Ganó! 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 ¡Eso! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Esto ya tenía más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está la misma cantidad de chibolas! ¡Vaya! Manuel se va a subir al tagadá. El periodista y nos han retado, les cuento, el turno de la tarde nos ha retado con las niñas de Pop 12. Pero nosotros ya estamos listos y estamos preparados para hacer este reto. ¿Sí o no, chicas? ¡Sí, por supuesto! Y Manuel y Porfirio también están en ese reto, ¿sí? Así que, ¿quieren conocer cuál es nuestro grito de guerra? Lo hemos buscado en los anales de la historia. ¡A lo largo de los años! Así es. Y hay un grito de guerra que nos que nos viene bien ahorita. ¡Exactamente! Así que, señores, eso significa aceptamos el reto, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Aceptamos el reto! ¿Ok? ¿Se acuerdan? ¡Adiós, adiós! ¡Venga, pues! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga, pues! ¡Venga! 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 ¡Venga Estamos disfrutando el Día del Periodista. Seguimos en El Salvador y recuerde que en estas vacaciones, al disfrutar de los lindos lugares que tenemos en El Salvador, debemos de hacer un turismo responsable y para eso basta con que dejemos limpio el lugar que visitamos, ya sea la montaña, ríos, lagos o volcanes. Y si vas a la playa, lo mejor que puedes hacer es recoger por lo menos tres desechos que encuentres en el camino. Y es que por supuesto, Alejandra, la idea es que todos dejemos cada lugar al que vayamos en estas vacaciones como lo encontramos. O mejor. Porque ahora, o mejor, por supuesto, porque ahora somos turistas responsables, cuidamos cada lugar que visitamos, así que felices vacaciones, porque somos turistas responsables, señores, disfrutamos de la belleza de nuestro país, sin dejar basura en ellos, pueblos vivos, todo lo que somos, Ministerio de Turismo y Corsa Tour. Exacto, me encanta esa campaña. A limpiar muchísimo nuestro país, a limpiar. Cuidado con las pajías, por favor, cuidado con las pajías. Venga, acompáñenme, señores. Y vénganse para la sala porque les tenemos, obviamente, el detallito del pastel a estos dos periodistas en el Día del Periodista. Como la vi a Mañas nunca se olvidan, yo siempre ando mi cuchillo atento, así que para. No, pero como el chef, hay que tener cuidado. No, porque cocino, porque cocino, ¿verdad? De verdad que les queremos agradecer por su tiempo y por dedicarse a esa increíble labor. De verdad que un pastel no dice nada, pero es como un pequeño detalle por todo lo que han hecho. Nosotros estamos orgullosos realmente de todos ustedes y la labor que hacen con Día con Día de llevarnos siempre la noticia y lo mejor por Canal 12. Y a ustedes nosotros les queremos agradecer porque también son comunicadoras. Además, creo que entretener es una de las labores más difíciles. Realmente creo que si nos tocara divertirnos con Haciendo el Reto, pues creo que definitivamente perdemos. Miren, como ritual, señores, tienen que partir un pedacito cada uno. Ahí saben el favor. Por favor, Porfirio, Manuel, agarren el cuchillo como símbolo de celebración del Día del Periodista porque este pastel es para ustedes. Y lo vamos a hacer con este cuchillo tan discreto, ¿verdad? Sí, el día no se olvida. La vida no se puede olvidar. Ahí está. Ahí está, muy bien. Feliz Día del Periodista. Que la pasen súper bien. Así es. Y todos los días y todas las demás coberturas. Nosotros, señores, hasta acá llegamos con Manuel El Salvador, pero nos vemos mañana recargados de energías a las 8.30 de la mañana. Son en el hoy en El Salvador. Feliz Día del Periodista. Gracias, chicas, por estar con nosotros. Y a disfrutar de este día. Bye. Chao, chao. ¡Gracias, chicas, chicas!